Buenos días Venezuela, sean todos bienvenidos, hoy domingo 17 de septiembre de 2000 al programa número 43 de Aló Presidente. Hoy transmitiendo nuevamente desde nuestra nueva sede de radio en el Palacio de Miraflores. A partir de este momento ustedes escucharán y verán el programa más importante de la radiodifusión nacional y el único en el mundo donde un jefe de Estado analiza los temas de mayor interés del momento e interactúa directamente con su pueblo. Aquí está entonces el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Buenos días Presidente. Buenos días Roberto, cuando tú decías buenos días ahorita, yo no sé por qué me llegó a la mente aquella canción que tú oí en la juventud más lejana, porque somos jóvenes de una nueva onda. Buenos días Estrella Brillante. ¿Qué va? ¿Starte? 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 ¿No? ¿Sí? ¿Starte? 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 Allá en Sabaneta de Varinas. No, en Sabaneta todavía no, en Sabaneta, no, que va, eso fue en Varinas ya en la capital. En Sabaneta yo lo que escuchaba era, Palmarita Len de Arauca. Buenos días a todos, buenos días a toda Venezuela y a todos quienes nos acompañan en el estudio, ¿no presentaste a la gente que está aquí? Sí, presidente, en este programa 43 nos acompaña el general Francisco Rangel Gómez, ministro de la Secretaría. Ah, ministro de la Secretaría. De regreso de México. Siempre con ese papelero y estuvo en México como cuatro días en una reunión internacional de ministros de Secretaría de Iberoamérica. Y el ministro de Educación, ¿no vas a nombrarlo? Sí, también el capitán Carlos Aguilera, viceministro de Gestión Comunicacional, el ministro de Educación, Cultura y Deportes, Carlos Navarro, Jorge Valero, viceministro de Relaciones Exteriores e Iván Ballesteros, presidente encargado del Fondo Único Social. Presidente, en el programa número 43 nos están retransmitiendo 32 emisoras. Número 43. Sí, por primera vez retransmiten tantas emisoras. Y además hoy es día tuyo, hoy es día de San Roberto, ¿San Roberto qué? Benemérito, Belarmino. Belarmino, San Roberto Belarmino, San Roberto, día de San Roberto. Bueno, aquí está, hemos invitado hoy al ministro de Educación, de Cultura y Deportes, Héctor Navarro, por la situación particular y especialísima de que mañana, lunes 18 de septiembre, comienzan las clases en todo el país, y esto es para llenarnos de alegría, los muchachos y las muchachas de Venezuela retoman, después de un merecido descanso, unas merecidas vacaciones, ¿de cuánto tiempo? De mes y medio. De mes y medio, más que suficiente, muchachos. Así que ayer estaba yo hablando con Rosa Virginia, mañana comienza clases en la universidad, va a ser otro, otro trimestre de Relaciones Internacionales, y entonces me decía que el horario del lunes le quedó apretado, yo le preguntaba por qué, bueno, papi, porque comienzo a las 7 de la mañana, corrido hasta las 12 del mediodía, toda la mañana, y en la tarde actividades de investigación y todas estas cosas, ¿no? y el martes tiene dos horas en la mañana y una en la tarde, y el miércoles como que no tiene clase, no, el martes no tiene, el miércoles tiene el jueves también y el viernes. Bueno, a estudiar, mis muchachos y mis muchachas, a prepararse, a seguir hurgando en el conocimiento de las ciencias, de las artes, la matemática, por ejemplo, esa es filosofía, la matemática, hace dos días estábamos el ministro Giordani, el viceministro de Planificación, Buen Año, y otro grupo de amigos trabajando, dándole los toques finales a la supercadena, bueno, no fue tampoco supercadena, tres horas y media, no, la gente está esperando las 14 horas, hay una señora me vio ayer, Chávez, tú eres puro embuste, pura amenaza, 14 horas, yo me quedé, me quedé igualita, no me hiciste nada, tres horas y media, no, bueno, la cadena no fue tampoco supercadena, pero si batimos récord, creo que la más larga, cuál fue la más larga, creo que tres horas, tres horas, bueno, vamos alargando poco a poco, poco a poco, ahora, ya pasamos las 12 y 5 minutos de la noche, y yo quería seguir, pero bueno, ahora continuaremos el miércoles próximo, estábamos revisando y preparando las láminas, las informaciones, porque en verdad, mire, esa cadena, cada cadena de estas, requiere un trabajo de días, horas, nosotros a veces casi que amanecemos, revisando los ministros, el equipo técnico, que si las láminas que se van a proyectar, que si cómo las vamos a proyectar, y como yo soy tan fastidioso, que si la letrica va en este color, que si el dibujito va de este lado, bueno, y especialmente buscándole el fondo al asunto, no para, sería muy fácil, que me entreguen a mí una lista de cosas, y me pongo yo a leer ahí, ta, ta, no, no, el asunto vamos a hacerlo bien, y con sentimiento, y para tratar de llegar a la verdad, acercarnos a la verdad, y llegarle al núcleo de la verdad, de lo que está pasando en Venezuela, de lo que estamos haciendo, de lo que no estamos haciendo, hacia dónde vamos, de dónde venimos, etc. Entonces, hablando de la matemática, estábamos haciendo un cálculo, de la mortalidad infantil, que como ustedes ya lo oyeron, es de las más altas de América, y del mundo, en Venezuela, es una cosa que tenemos que atacar, muy fuertemente, cada día, aquí tengo las tablas todavía, cada día en Venezuela, se mueren 30 niños, esa mortalidad infantil, se mide, niños que nacen, sanos, o aparentemente sanos, no son niños que nacen, con enfermedades mortales, no, 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 un niño que nació, sano, o aparentemente sano, pero con muy bajo peso, con muy bajo peso, con altos índices, índices de desnutrición, de falta de vitaminas, etcétera, y se muere, antes de cumplir un año, 30 niños, todos los días, haciendo un cálculo, de las políticas, de la sobremarcha social, que ya, comenzó a arrancar, entonces llegamos, a una conclusión, utilizando las matemáticas, que, producto de esta aplicación, de las medidas, de sobremarcha social, es decir, todo esto, de los alimentos especiales, a las madres, un programa, un programa de alimentación, este, estas pastillas, que vamos a darles, desparasitación, desparasitación, pero también a las madres, la lactancia materna, la, hierro, hierro, ácido fólico, todo esto, es para darle, más fortaleza, a la madre, cuando está embarazada, y por tanto, al niño, porque los dos, los dos van, compartiéndose, las vitaminas, compartiéndose, los alimentos, etcétera, y también, compartiéndose el hambre, entonces, hay que atacar eso, ahí en la raíz, ese es el problema, en la raíz, porque un niño desnutrido, un niño, a los cuatro, cinco años, desnutrido, ya tiene, daños, que son irreversibles, es decir, ni que usted le dé, toda la comida del mundo, no, ya él se, ya tiene daños, que son irreversibles, ahora, ahora, aquí nos llegó, disculpe, la cesta de alimentos, para las mujeres embarazadas, de probar, incluso, aquí está, los alimentos desglosados, que se le van a dar a las madres, y los estados, y los distritos, donde van a ser distribuidos, eso lo mandó a probar, anoche, de acuerdo, si todo esto forma parte, del plan, de alimentación, pónganlo por aquí, para comentarlo con detalle, un poco más tarde, el plan de la, producto de la comisión presidencial, de asistencia alimentaria popular, es que yo no anuncié, porque son tantas cosas, las que estamos haciendo, que en verdad, si yo me pongo a anunciar, todo lo que estamos haciendo, bueno, no, pasamos cuatro días corridos, sin pararnos de una, de una cadena, son tantas y tantas cosas, que se están haciendo, es una dinámica, es una revolución, pues, una revolución, en otra fase, ahora bien, yo estaba hablando, de la matemática, resulta que estábamos calculando, que, con la aplicación, de estos programas sociales, dirigidos, especialmente a la, alimentación materno, infantil, para reducir, esa mortalidad, nefasta, terrible, resulta que, nos dio, una, operación matemática, van a dejar, de morirse, más de dos mil niños, el año 2001, más de dos mil niños, entonces, ahí, yo le decía a Jordán, y mira, te das cuenta, este es un buen ejemplo, para los muchachos, para que las matemáticas, la vayan, las vayamos asumiendo, de otra manera, porque las matemáticas, es una de las materias, de las tres marías, no, pero es que a veces, no sabemos enseñar, la matemática, los métodos, de enseñanza, de matemática, los muchachos, no, no, no captan, generalmente, la relación de la matemática, con la vida diaria, y no, bueno, una serie de fórmulas, y, y una presión, este, infinita, y, los niveles de, reprobados, siempre han sido muy altos, en matemáticas, en las escuelas bolivallanas, sin embargo, están mejorando notablemente, los muchachos, en matemáticas, y en lengua, y en estadística, ahora, la cuenta esta, de menos por menos, da más, eso es una, eso es una, signos iguales, siempre dan positivos, signos iguales, siempre dan positivos, claro, pero esa es como la regla mnemotécnica, para uno aprendérselo, ahora, ¿por qué eso es así? les voy a contar esto, para que los muchachos, vean, algunos, si es que algunos, no le ha captado, el sentido a la matemática, el sentido social, y el sentido filosófico, y de, conexión con la vida, de cada día, fíjense esto, lo que nos pasó a nosotros, resulta que, el índice, de mortalidad infantil, es, 28, ese es un índice, negativo, por supuesto negativo, porque es muerte, menos 28, es un signo negativo, ¿por qué? negativo, porque es dolor, es muerte, negativo para el pueblo, ahora, con la aplicación, de los programas, de alimentación, materno infantil, y de prevención, etc., resulta que, hay otro signo, negativo, que es que, ese índice, va a decrecer, es decir, signo negativo, en un porcentaje, cercano al, 20%, entonces, un índice negativo, influyendo, sobre otro índice negativo, el resultado es positivo, el resultado es hermoso, es positivo, porque, se van a dejar de morir, más de 2000 muchachos, ¿no? entonces, yo le, le conseguíamos ahí, trabajando en, con las matemáticas, como la matemática, es una ciencia, bueno, Pitágoras, un filósofo, ¿no? ¿cuántos matemáticos? casi todos fueron grandes filósofos, científicos, la matemática es una, una herramienta para la filosofía, para la ciencia, pero bueno, muchachitos y muchachitas, y muchachos y muchachas, a las escuelas, a los liceos, ¿cuántas, cuántos alumnos van mañana a clase? Esperamos tener, cinco millones y medio de, de niños, asistiendo mañana a clase, cinco millones de niños, asistiendo mañana a clase, de los cuales presidente, aproximadamente 800 mil, hace año y medio, no estaban en clase. Claro, eso es, hay que resaltarlo, como ya lo decimos, y es uno de los grandes logros de la revolución, en su primer año, es, la incorporación, a clase de un río de niños, un río pero gigantesco, como el Orinoco, de niños que andaban por ahí, a la buena de Dios, y también del diablo, como yo siempre digo, porque así decía mi abuelita, muchachos, andas a la buena de Dios, pero el diablo anda suelto, cuando yo me encaramaba allá arriba, en el mamón, o en el, semeruco, muchachos, andas a la buena de Dios, pero, pero siempre Dios le gana al diablo, por supuesto, ahora, esos niños, ahora, tú decías, cinco millones y medio de niños, sí, pero de ellos, hasta ahora, hasta ahora, 800 mil nuevos niños, y es muy probable, que lleguemos al millón, esa es una meta, llegar al millón, este mismo año, un millón de niños, recuperados de las calles, de la ignorancia, de la falta de sociabilidad, porque un salón de clases, además, es un pequeño mundo hermoso, un grupo, se va haciendo el grupo social, el respeto uno a otro, la disciplina, la alegría, los juegos, el deporte, la cultura, a la escuela van ahora a desayunar, a las escuelas bolivarianas, a merendar, a almorzar, es la atención médica, es la educación, los buenos modales, la instrucción, es el poder moral, el poder educativo, las luces, eso es, un millón de niños, que han, se han incorporado a las aulas, eso es parte del esfuerzo, del gobierno revolucionario, y yo vuelvo a felicitar al ministro Navarro, y a todo su equipo, bueno, Simón Bolívar, hombre de educación, un educador, un buen alumno primero, Bolívar, fue un buen alumno, porque aprendió, de sus maestros, y aprendió, de la vida, un buen alumno debe estar aprendiendo, en todas partes, no solo en el salón de clases, sino también en la calle, en la casa, en el barrio, en la urbanización, en el campo, aprendiendo de la vida, captando la vida, y entendiéndola, y viviéndola con dignidad, Bolívar, que fue uno de los más grandes alumnos, de ese gran maestro, yo diría que el más grande, el más grande alumno, de este maestro, Simón Rodríguez, aquí tenemos, el primer tomo, de las obras completas, del maestro de Bolívar, y maestro de todos nosotros, este es el maestro, ustedes saben, que la ideología, del proyecto revolucionario, bolivariano, está conformada, por tres raíces, y esto es importante, difundirlo, por todas partes, y leer, leer, y profundizar, leerlo, primero, la raíz, de Simón Rodríguez, a la que hemos llamado, la raíz, robinsoniana, porque él se hizo llamar, también, Samuel Robinson, la raíz bolivariana, el pensamiento, claro, orientador, profundo, de Simón Bolívar, y la raíz, zamorana, Ezequiel Zamora, el general, del pueblo soberano, bueno, ahora, estaba, cuando me, estaba ya, saliendo, acá, al programa, me traje, este, primer tomo, de una edición, que sacamos, acá, en la presidencia, de la república, el año, 1999, de las obras, completas, de Simón Rodríguez, esto es, Simón Rodríguez, fíjense ustedes, en 1954, estaba, estaba yo naciendo, la sociedad bolivariana, de Venezuela, publicó, tres volúmenes, de escritos, de Simón Rodríguez, luego, este primer volumen, que estamos, reeditando, tiene, tiene, los siguientes documentos, en, 1794, Simón Rodríguez, escribió, reflexiones, sobre los defectos, que vician, la escuela, de primeras letras, de Caracas, este es un documento, que tiene, bueno, doscientos, y tantos años, forma parte, de la era bicentenaria, de la que hemos, venido, hablando, desde hace, varios años, la era bicentenaria, ese documento, es una, cosa extraordinaria, porque, Simón Rodríguez, era muy joven, muy joven, era, entonces, maestro, de muchos niños, de Caracas, Simón Bolívar, tenía, 12 años, en, 1795, claro, Bolívar, nació en, 1783, y ya, era huérfano, huérfano, de padre y madre, y, ya se, veía, su espíritu, rebelde, y, se lo enviaron, tuvo varios maestros, Andrés Bello, uno de ellos, pero el más grande, el más profundo, el más noble, el revolucionario, de todos sus maestros, sin duda, Simón Rodríguez, tenía 12 años, y se fugó, de la casa, de su tutor, Carlos Palacio, de Blanco, se fugó, el muchachito, esto no lo, no lo vayan a hacer ustedes, muchachos, por favor, este, este, es parte de la historia, pero ningún muchachito, debe seguir el ejemplo ese, del, del, del niño, Simón, entiendan que era muy niño, y estaba huérfano, de padre y madre, entonces, se lo mandaron, a Carlos Palacio, y Blanco, familiar de él, y, resulta que, era un tío, el tío Carlos Palacio, pero parece que era muy severo el tío, tío materno, tío materno, hermano de su madre, parece que era muy, muy duro, muy severo, pues, no, es que lo golpeaba, no, pero muy, muy severo, el niño se fue, y se refugió, ¿saben dónde? En la casa de María Antonia, su hermana mayor, casada con Pablo de Clemente y Francia, tenía su hogar, María Antonia, muy cerca, ahí, cerquita de la plaza de San Jacinto, bueno, hubo un alegato en la real audiencia, y ahí estaba Simón Rodríguez, Simón Rodríguez se hizo presente, en ese alegato, en la real audiencia, defendiendo al niño Simón Bolívar, a quien conocía, pero, bueno, le llamó la atención, en aquel tiempo, porque Caracas era, una ciudad muy pequeña, y todo se corría por la ciudad, el niño Simón se fue de casa de su tío, y se refugió, y entonces hay un juicio, bueno, eso fue una cosa que estremeció, aquella Caracas, de no sé cuántos habitantes habría, cien mil habitantes, a lo mejor, bueno, ahora, a la casa de Simón Rodríguez, llevaron a Simón Bolívar, al niño Bolívar, como alumno interno, porque Simón Rodríguez, en su casa, muy cerca de aquí, del centro de Caracas, tenía una escuela, en su propia casa, allá llevaron a Simóncito, el cimarrón, ¿no? ¿será ser un cimarrón? a Jorge, Jorge Valero, que estaba el viceministro, vicecanciller, bueno, ahora, ya en esos años, había publicado, había publicado, Simón Rodríguez, su primer documento, interesantísimo, reflexiones sobre los defectos, que vician, la escuela de primeras letras, de Caracas, pero fíjense, ya era un rebelde, y el gobierno español, entonces lo veía, con preocupación, estaba haciendo, un documento crítico, denunciando, los vicios, de la escuela, de primeras letras, de Caracas, incluso aquí hay un alegato, fíjate, aquí hay un alegato, del caso, de Simón Bolívar, ¿no? fíjate tú, 1795, primero de agosto, primero de agosto, respecto a que, de la diligencia, practicada, el día de ayer, con asistencia, de don Carlos Palacios, y Blanco, tengo un juicio, estamos hablando, de documentos históricos, el primero de agosto, el último, el último día de julio, de 1795, voy a leer, otra vez, comienzo la lectura, respecto a que, de la diligencia, practicada, el día de ayer, con asistencia, de don Carlos Palacios, y Blanco, tutor, y curador, de don Simón, de Bolívar, era un niño, resulta, la manifestación, que inmediatamente, hizo, de este, don Pablo, de Clemente, y Francia, era el marido, de María Antonia, y que, sin embargo, de las persuasiones, de aquel, para que se condujese, con él, a su casa, como se mandaba, se resistió, tenazmente, el niño, no vayan ustedes, a hacer eso, pase otra vez, el escribano, de diligencias, a la casa, de don Pablo, donde estaba, el niño, metido, y con asistencia, de este, de don Pablo, y del mismo, don Carlos, su curador, el tío, lo conducirá, a la del maestro, de primeras letras, don Simón, Rodríguez, y hará entrega, formal de él, a dicho maestro, con prevención, del mayor, cuido, y celo, en su educación, y enseñanza, y de dar cuenta, a esta real audiencia, de cualesquiera, ocurrencia, no esperada, y que no le sea posible, corregirle, y en caso, de que dicho menor, se resista, nuevamente, se le hará, saber, que no queriéndose, conducir, en los términos, prevenidos, se le llevará, ejecutándose, todo, en un acto, y a la hora, de las ocho, de la noche, de este día, que se habilita, para el efecto, estando advertido, el escribano, de extender, por diligencia, cuanto ocurra, y de toda resulta, de ese cuenta, así lo mandaron, los señores, presidente, regente, y oidores, y rubricaron, hay cuatro rubricas, bueno, así fue llevado, yo no sé, en qué paró eso, tú sabes algo, esto, si efectivamente, bueno de allí, no pero, si el niño, se resistió, o no, aquí más adelante, a lo mejor, dice algo más, no, ah no, aquí está, ya la, aquí está la relación, firmada, de cuando el niño, se fue, fíjate tú, vamos a terminar, esta media página, nada más, en dicha ciudad, sigo leyendo, un patriota, esto es la historia, tenemos que saber, de dónde, fíjense, cómo llegó, Simóncito Bolívar, a la casa de Simón Rodríguez, que llegó rebelde, y por supuesto, salió mucho más rebelde, aquí yo me reía, cuando dice aquí, la real audiencia, que eran los españoles, ya Simón Rodríguez, andaba conspirando, ellos no sabían eso, le mandan a Simóncito, al conspirador, al revolucionario, imagínate tú, lo que hicieron, ellos no se dieron cuenta, de lo que estaban haciendo, dice aquí, lo que ya leímos, dice en un pedacito, que me dio mucha risa, hará entrega formal, de él, a dicho maestro, con prevención, de no sé qué cosa, y el maestro, debe darle cuenta, a esta real audiencia, de cualquiera ocurrencia, no esperada, y que no le sea posible, corregirle, imagínate tú, a quién le mandaron a corregirle, al maestro, y rebelde, y revolucionario, Simón Rodríguez, pero después dice, en dicha ciudad, día, mes y año, yo, el escribano, en cumplimiento, de lo prevenido, en el anterior real decreto, que fue un decreto real, a la hora asignada, acompañado, de don Carlos Palacios, pasé, a la habitación, de don Pablo Clemente, y Francia, y teniendo a este presente, le hice saber, el contenido, de dicho real decreto, y en su inteligencia, hizo manifestación, del menor, don Simón Bolívar, el que estando presente, estaba ahí, expresó, no iba, de ningún modo, donde se mandaba, que rebelde, vale, de tal palo, tal astilla, no iba, de ningún modo, donde se mandaba, resistiéndose, fuertemente, a conducirse, voluntariamente, a la casa, de don Simón Rodríguez, por lo que le hice saber, al insinuado menor, que en el caso, de no ir voluntariamente, se le llevaría, y sin embargo, de esto, continuó, en la misma resistencia, no obstante, las persuasiones, de don Pablo, y don Carlos, le hacían, a efecto, de que no llegase, el caso, de llevarlo, involuntario, como efectivamente, fue necesario, que los expresados, don Carlos, y don Pablo, los sacasen, hasta la calle, y no habiendo sido posible, su conducción, en estos términos, mandó, aquel, a un criado, que allí tenía, lo llevase, cargado, y habiéndose, el menor, agarrado, de don Pablo, y no pudiéndolo, aún así, conducirlo, trató este, nuevamente, de persuadirlo, como lo hizo, con lo que, y tomándolo, el expresado criado, lo hice conducir, a la insinuada, casa, de don Simón, Rodríguez, maestro, de primeras letras, habiendo, venido, para dicha, entre a este, los insinuados, don Carlos, palacios, y don Pablo, Clemente, y Francia, y estando, en la casa, de aquel, a presencia, de estos, le hice, efectiva, entrega, del menor, don Simón, de Bolívar, quien lo recibió, ácido, y celo, en su educación, y enseñanza, con lo demás, que he dicho, real decreto, resulta, que le hice saber, en la parte, que lo comprende, de que quedó enterado, y se obligó, a su cumplimiento, todo lo que pongo, por diligencia, que firmar, conmigo, el escribano, de que le hice, Caracas, 5 de agosto, de 1795, así se van haciendo, los hombres, y así se va haciendo, la historia, se consiguieron, los dos Simones, y Simóncito, el cimarrón, se resistía, pero finalmente, llegó, y me imagino, una casa vieja, y grande, que abrió, sus puertas, de par en par, y entró Simóncito, al mundo, de Robinson, entró Simóncito, al mundo, de este inmenso, revolucionario, infinito, un revolucionario, infinito, que es, don Simón Rodríguez, hoy, sigue siendo, uno de los días, de la revolución, de este tiempo, muchos años después, murió, don Simón Rodríguez, recordando a aquel niño, recordando al libertador, acompañó a Bolívar, en sus últimos días, en sus últimos meses, en sus últimas acciones, en Bolivia, y allá se quedó, en Bolivia, de ministro de educación, con el mariscal Sucre, no duró mucho, porque hubo mucha resistencia, de los sectores pudientes, de la oligarquía criolla, y este era un hombre, de revolución, no paraba en nada, así que, hoy, cuando estamos, a punto de comenzar, las clases, mañana, en toda Venezuela, Venezuela, pues, rindamos tributo, a don Simón Rodríguez, y en honor, a aquel niño, rebelde, que gracias, a su rebeldía, ocurrió, una, poderosa revolución, en toda esta parte, del mundo, que hoy, sigue vibrando, por toda esta gente, por toda esta tierra, y en honor, a Simón Rodríguez, el maestro, bolivariano, de todos, los venezolanos, vamos, pues, con el corazón, a ponerle el alma, a la educación, a las clases, muchachos y muchachas, un saludo, a todos los maestros, y los maestras de Venezuela, seguiremos apoyándolos, con todo lo que podamos, yo estaré pendiente, el ministro, pendiente, para apoyar, y yo llamo, a toda la sociedad, porque el problema, no es del gobierno, el problema, es de la sociedad, a todos los sectores, públicos, privados, los gobernadores, los alcaldes, que vayan a visitar las escuelas, vayan señores alcaldes, vayan señores gobernadores, directores de educación, a nivel regional, del estado, a nivel de la alcaldía, ustedes, los padres, y los representantes, háganse presente, en las escuelas, colaboren en lo que puedan, es prohibido cobrar matrícula, pero es necesario, que los que puedan, colaboren, con algo, con una escoba, con un bolivita, con lo que puedan, sembrando una mata, en el jardín, el mantenimiento de la escuela, que se yo, con aquellos que puedan ustedes colaborar, y vamos a colocar la educación venezolana, en el primer nivel, en los primeros niveles del mundo, ya hemos comenzado, a dar pasos agigantados, pero tenemos que, acelerar la marcha, y consolidar, lo que hemos venido logrando, Simón Bolívar, para terminar esta introducción, educativa, revolucionaria, bolivariana, robinsoniana, precisamente Bolívar, en alguna ocasión, lo dijo, toda revolución, tiene tres periodos, la guerra, el primero, la reforma, el segundo, y la organización, el tercero. Estamos reformando, bueno, la constitución, las leyes, los procedimientos, el gobierno, los gobiernos, los poderes públicos, la economía, la sociedad, y al mismo tiempo, esa reforma, está comenzando a ser, la reorganización, o la organización, de la economía, de la sociedad, de la política, y de la vida nacional. Seguimos con Bolívar, impulsando, la revolución, que él hizo, que dejó pendiente, pero que sin embargo, nos dejó las ideas, y las banderas, necesarias, para consolidarla, y para terminarla. Llamada en espera. Bien, tenemos, presidente, un saludo, a la comunidad, de El Paují, a nueve kilómetros, de Santa Elena de Guayrén, Estado de Bolívar, le envía un saludo, y reportan, que están escuchando, en este momento, su programa, llamaron para saludar, de El Paují, en Santa Elena de Guayrén. La primera llamada, es de los Palos Grandes, en Caracas, Norma de Varela, llama al presidente Chávez, Norma, le escucha al presidente, buenos días. Buenos días, señor presidente, de la república, le habla Norma de Varela, Dios le bendiga primeramente. Amén, Norma. Quería hacerle un planteamiento, este, presidente, yo envié un e-mail, a su programa, a lo presidente, no sé si usted, lo, lo llegó a recibir, ya que yo sé que usted, es un hombre bastante ocupado, también le hice, este, llegar una carta, por medio del edificio Aldamo, eh, aquí en Chacao, eh, este, allí, con la señorita, Marianela Mata, no sé si usted lo ha recibido, pues, sobre una joven, que fue fallecida, el 6 de septiembre, la cual es mi hermana, eh, Miguel Pérez Carreño, hermana tenía una hernia, eh, discar, la cual venía siendo tratada, en el seguro social del valle, luego de tener todos sus exámenes, incluyendo una resonancia, eh, de la columna, una resonancia magnética, la cual le indicó la hernia, discar, en la L4 y L5, luego de tener todo listo, el médico, la, la envía, para hacer, su solicitud de cama, Norma, hace cuánto fue eso? Eso fue ahorita, el 6 de septiembre, bueno, pero comenzamos lamentando mucho, la, la muerte de tu hermana, ajá, y, y bueno, pidiéndole a Dios que, primero que es la voluntad de Dios, hay que, tener siempre ese, ese alto nivel de, de comprensión, ahora, dime tú, Norma, con todo nuestro dolor, compartido contigo, en qué podemos ayudarte? Bueno, este, presidente, yo sé que, eh, como me dijo uno de los médicos, ¿verdad? Que, Dios sabe el día que nacemos, y el día que vamos a morir, Diana, soy pastora, y, yo de eso estoy bien clara, pero una vez se adelanta la voluntad de Dios, ya que mi hermana, este, fue muerta con negligencia médica, ellos rompieron la, 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 la venacaba, ¿verdad? Ellos quisieron engañarnos, diciendo que mi hermana le había dado un paro, donde yo, verdaderamente, lo único que hice fue exclamarle, y pedirle que en nombre de Dios me dijera, la verdad, uno de ellos, el mayor de ellos, me dijo que, que, bueno, lo que había habido una complicación, no sé qué, y que, Norma, eso fue en el hospital Pérez Carreño. Eso fue en el hospital Miguel Pérez Carreño, presidente, yo tengo una niña, ¿verdad?, de hace 13 años, con un problema, eh, de neurocirugía, con una hidrocefalia, la cual, gracias a Dios, fue sanada por Dios, y actualmente no usa la válvula. ¿Tu hija? Mi hija, actualmente no usa la válvula, atendida en Miguel Pérez Carreño, y también en el, en el, en el JM de los Ríos. Yo de esto conozco un poquito, por el caso de mi hija, ¿verdad?, cómo se tratan las cosas. Bueno, Norma, fíjate lo que, mi hermana, ella tenía que ser primero hospitalizada, y luego, este, previa junta médica, tratar el caso para ser operada. Mira, Norma, Norma, óyeme, óyeme Norma, por favor, lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a ubicar, en verdad yo no he visto tu email, debe estar en proceso, en espera, porque son tantas cosas, pero vamos a buscarlo, acelerarlo, o vamos a llamarte, después del programa, ya tenemos la información básica, necesaria, mínima, para que nos des todos los datos, y ordenar una investigación. Yo voy a ordenar una investigación, con un abogado, voy a pedirle al fiscal, que envíe un fiscal, ahora, pues tenemos los poderes establecidos, para investigar, y si llegase a determinarse, se determinase, de que, como tú, denuncias, hubo allí negligencia médica, pues alguien tiene que asumir la responsabilidad, pero en todo caso, no nos apresuremos, no nos adelantemos, yo prefiero que investigar primero, Norma, y ten la seguridad, de que lo vamos a hacer con precisión, y le vamos a pedir, a todos los organismos competentes. Bien, se cayó la llamada, la señora Dorado, presidente, aquí tenemos una correspondencia, el embajador de Argentina, en Venezuela, el señor Edmundo González Urrutia, nos ha hecho llegar, una carta dirigida a usted, por el señor Luis Reinaldo Helwin, el señor Luis Reinaldo, le escribe el programa, a lo presidente, desde Mendoza, Argentina, y dice lo siguiente, desde Argentina, quiero felicitar al pueblo venezolano, por elegir para conducir su destino, a un hombre, que ha comprometido su discurso político, y actitudes, en pro de reivindicar, para su país, y América Latina, los principios éticos, del tercer mundo, lo que significa rescatar, de las sombras, a la dignidad humana, más adelante, más adelante, indica, nuestro hogar, América Latina, es un inmenso jardín del Edén, que debe despojarse, de la opresión, y devastación, que causa el neoliberalismo, fuerza señor Chávez, los pueblos de América Latina, necesitan líderes, que sepan frenar, la ambición desmedida, de los monopolios, este es parte, presidente de la carta, del señor Luis Reinaldo Helwin, quien escribe a lo presidente, desde Mendoza, Argentina, y asegura, que no es político, tiene 50 años, es casado, y tiene 4 hijos, le hago entrega, presidente, desde la correspondencia, de este amigo, de la República Argentina. Bueno, vamos a agradecer, a Luis Reinaldo, primero al embajador, de Argentina, en Venezuela, al amigo, al embajador, de Venezuela, en Argentina, el embajador, Edmundo González Urrutia, es nuestro embajador, en Argentina, nuestro embajador, en Buenos Aires, Edmundo González Urrutia, agradecerle, a nuestro embajador, en Buenos Aires, que nos haya llegado, nos haya hecho llegar, esta carta, y al señor, Luis Reinaldo Helwin, muchas gracias, señor Helwin, vamos a responderle, por supuesto, vamos a llamarle, al teléfono, vamos a escribirle, porque esto, nos alienta muchísimo, hay, por cierto, un grupo de argentinos, de hermanos, de la patria grande, de San Maratín, que están por acá, en Venezuela, y debo conversar con ellos, esta tarde, América Latina, y eso es bueno repetirlo, ante estos, destellos, de lo que está ocurriendo, en América Latina, y el Caribe, América Latina, el Caribe, nuestros hermanos, de este continente, tienen la vista, puesta, en Venezuela, especialmente, los que tienen años, luchando, y buscando caminos alternativos, y los que, se han incorporado, en los últimos años, por eso, llamo al pueblo venezolano, a seguir levantando, las banderas, cada día, con más fuerza, de esta revolución bolivariana, porque, esta revolución bolivariana, es motivo, de esperanza, y de fe, en gruesos sectores, de los pueblos, de nuestro continente, de un futuro mejor, de una, integración bolivariana, de un mundo, bueno, donde, vivamos, como debemos vivir, los seres humanos, América Latina, este sueño, la América Bolivariana, la América, que Bolívar, llevó, al sueño de la unión, de la gran Colombia, que fracasó, pero que hoy, vuelve a renacer, en este nuestro continente, bien presidente, queremos recordar, a la pública oyente, que estamos, siendo transmitidos, también por, venezolana de televisión, canal, para todo el país, siguiente llamada, desde el lugar, Estado de Mérida, Luis Orangel, presidente de Colombia, Luis, Mérida, buenos días, señor presidente, y algo de los caballeros, Luis, no, Tobar, antes de entrar, ¿Tobar, Estado de Mérida? Sí. ¿Dónde, Orangel, cómo está hoy? Yo, bien, gracias, señor presidente, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está Tobar? ¿Cómo está esa gente? ¿Tobar, un poquito de lluvia, sí, está lloviendo, el día 7 de septiembre, el día 7 de septiembre? Sí, pasado. ¿Qué pasó el día 7? Sí, fue el reencuentro de todos los tobarianos. Ah, ¿Y fueron, fue mucha gente de fuera? Sí, bastante. ¿Y quién se ocuparon pelotas ya? Pues hubo el reencuentro del burro. ¿Cómo el reencuentro del burro, señor presidente? ¿Cómo el reencuentro del burro? Carreo de burro. ¿Qué hambre del burro? ¿Tú te encontraste alguno? No, 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 solamente, nada más. Ah, ¿Y si es que tal y el reencuentro de ese lado? Eh, no, es por aquí, no. ¿No? ¿Y el reencuentro del caballo? Sí. ¿Sí? Y el reencuentro del caucho. ¿Cuál es el reencuentro del país? No, pues el ministro del interior, le das con toda la vida. Ah, ¿Fue el padrino de las que le venís? Claro, ¿Y qué? ¿No había corrado burro? No. Este ya no es. Ah, ¿Perdad? En su época. Ah, en su época, ¿no? Sí, sí. Mira, le voy a decir. Ah, dime. Mira, ¿Y qué? ¿No hicieron que más? No hicieron jugadores de ebol. Sí, infantil. Infantil, ¿entroba de jugarte por la guanpe y bol? Sí, sí. Yo no me he hecho ella, que te ayudo a tomar. Bueno, hermano, ¿tu ordeno, Ángel? Bueno, ¿estamos bien? Sí, el problema, amigo, es referente a mi hijo, amigo Ronaldo Luis. Ah, ¿qué le pasó a tu hijo? ¿Cómo está tu hijo? Desde el nacimiento, nació con un problema, una hipóxia cerebral. ¿Y qué edad tiene tu hijo? El pasado 14 de septiembre, cumplió tres años. ¿Nació con una? Hipóxia cerebral, el cual le trajo consecuencia a un retardo psicomotor. Y también tiene problemas que la consecuencia de esos, de los otros también. ¿Y está contigo en tu casa? No, mi hijo está en Puerto Cabello. Ah, no, claro, está allá con tu mamá. ¿Está con la mamá? Puerto Cabello. Bueno, hermano, pero vamos, ¿y qué han hecho por el niño? ¿Quién lo hizo? ¿Qué tratamiento? ¿Qué tratamiento? Imaginar, es casi todos los días, el que yo ganaba mi estado, lo he gastado en resonancia magnética, el hecho, el panorama, la cuestión de los niños. ¿Tiene la dirección donde él vive? En Puerto Cabello. Ajá, pero tenés que darle. Bueno, vamos a hacer algo. Ajá. Al terminar el programa, te va a llamar el ministro Rangel, Francisco Rangel, el ministro de Secretaría, quien está aquí con nosotros, ¿no? Sí. Te va a llamar para que nos des todos los datos, la dirección donde vive el niño, el nombre de la mamá, si tiene teléfono, mucho mejor. Sí. Y bueno, y a lo mejor te vienes tú, te vienes tú para acá, para que vayamos juntos, yo no voy a ir, pero va a ocupar una comisión, ¿no? En San Juan de Dios. Dime. En el hospital San Juan de Dios de Caracas. Ajá. Cinco operaciones que van a tener, cuatro operaciones que van a tener en la pierna del niño, también puede ser un monto de 900 o dos mil bolívares. Una cuarta operación. Sí, cuatro operaciones que van a tener en la pierna. ¿Van a ser? Cuatro operaciones. Sí. Bueno, vamos a pedirle a Dios esas cuatro operaciones, ¿cómo se llama tu niño? Ronaldo. Ronaldo. Vamos a pedirle a Dios todos los que nos están oyendo que con esa operación que le van a hacer, y nosotros vamos a ayudar con lo que podamos, le vamos a hacer esa operación pidiendole a Dios que eso sea el inicio de la recuperación de Ronaldo, tu hijo, tu hijo del niño Ángel. Bueno, Luis, te vamos a llamar más tarde, ahora mismo en la mañana. a mediodía, para que nos de todos los datos, y esta misma semana, Francisco, vamos a buscar al niño y vamos a llevarlo a donde haya que llevarlo y que lo perguen, y bueno, nosotros nos encargamos de lo demás, para darle salud y vida a Román, los niños venezolanos que tienen los mismos derechos que todos los niños de Venezuela. Bueno, Luis, saludos a toda la gente de Tobar. Román. Gracias, gracias, hermano, ella es perdida. Señor presidente. Ajá. Bueno, sí, tenemos una llamada al señor Luis Ángel, tenemos una llamada de Cruz, y esta otra chica, Daisy, niño, buenos días, Daisy, que usted es presidente, ¿sabes? Buenos días, ¿qué es? Buenos días, Daisy. Bien. ¿Cómo está todo el ronco? Ay, bien. Ah, bueno, hoy se está lloviendo para acá. Está lloviendo, es rozando, porque también está lloviendo allá en Tobar. Bueno, aquí en Caracas, yo soy bien bastante, ¿no? Así es bien, yo también llorio. Bueno, dime, Daisy, ¿cómo están por allá en Rubio, chica? Bien. ¿Cómo está la gente de Rubio, de Rubio, son casi todos los de ahí? Para adelante. ¿Siempre para adelante? Claro que sí. Bueno, dime, Daisy, ¿te estamos oyendo? Mire, presidente, este yo me llevo a Monteno, este, nosotros con nuestros hijos, ¿no? Tenemos nuestros papás vivos. Mi papá tiene 21 años trabajando en la administración pública, ¿no? ¿Dónde trabaja tu papá? Él trabaja en el aeropuerto de San Antonio. En el aeropuerto, ajá. Ajá. Este, mi hermano estudia hasta segundo año por no tener recursos para seguir estudiando, ¿no? Ajá, ajá, dime. Este, él pagó servicio militar, ¿no? Estuvo en el ejército. Ajá, sí, señor. ¿En qué batallón estaría ese muchacho? ¿Qué les pones el cuartel licenciario Sucre? ¿Cuartel Sucre? Ajá. ¿Dónde es eso? Te no recuerdo. Este es en la fría, el teatro operaciones número 2. Ajá, yo voy para allá hasta el fin de semana. Claro, entre los dos. Estuvo ya, salió del ejército. Ah, ¿qué le salió? ¿Qué le salió? Él tiene varios cursos, ¿no? Entonces, el hoy no consigue trabajo, está desempeñado. No consigue trabajo y está de que la tiene tu hermano. Hasta segundo año. Bueno, pero tú sabes que nosotros vamos a arrancar ahora con las unidades especiales de producción, que es uno de los componentes de la unidad de producción, van a ser los reservistas precisamente, que estén como tu hermano desempleado. Salió del ejército, salió de la armada, de la aviación, de la guardia, y está desempleado. estamos creando unidades, cilicomilitares de producción, para crear microempresas, para sembrar, para crear ganado, qué sé yo, cualquier actividad económica. A lo mejor tu hermano le gustaría, ya que tiene la experiencia, y viene saliendo de la fuerza armada, incorporarse en nuestra experiencia, en una unidad de producción, y ayudarnos a buscar otros muchachos, que sean, que quieran, de verdad, de verdad, ponerse a trabajar como todos los jóvenes venezolanos. Ah, basic, basic. Ah, ok. Pero de todos modos tienes que darnos los datos de tu hermano. Ajá, del hombre. Bueno, vamos a hacer una cosa, te llamamos. Nosotros te llamamos ahora más tarde, para que nos den los datos de tu hermano, dónde ubicarlo, que nos haga llegar un documento, de cuál es su récord militar, cuáles son sus cursos, un currículum, pues, para nosotros ayudarlo. ¿De acuerdo? Daisy. De nuevo, 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 Gabriel Gómez. A ver, tenemos otra llamada. Sí, se llama Rafael Tópez, pero que es San Fernando de Apure. Así es. Apure, yo soy tu hijo, y te quiero con toda alma, camarita. A ver, Rafael, de nuevo, ¿qué es lo que se dice? Epa Tocayo, un millón de café, chico. Bueno, bien, mira, Epa Tocayo, ¿cómo está? ¿Qué hubo? ¿Cómo te va? ¿Cómo está San Fernando? Bien, bien, ¿cómo está? Bien, ¿qué ha visto también? Mi respeto para usted. Igual para ti, Paisano, ¿y una cosa está lloviendo en San Fernando? No, un tiempo bastante fuerte, si hay llovido aquí. Bastante fuerte, me oye. ¿Hay mucha brisa? Sí, bastante. ¿Y está el cielo encapotado? Ajá, sí. Ah, ¿ustedes saben la canción de Zamora? No. El cielo encapotado, anuncia tempestad, oligarcas templadas, viva la libertad. Ajá. Es algo que cantaba ese aquí en Zamora, el general del pueblo soberano. O allá por esas tierras, ¿tú sabes qué? Todo el estado apure, y todo el estado de Balinas, se llamaron, a comienzos del siglo XX, Estado Zamora. Sí, sí, entonces, ¿tú has leído la historia de Zamora, hermano? Un poquito. Un poquito, ¿no? Bueno, vamos a leer más, oíste, yo estuve leyendo, ayer estuve leyendo a Zamora, un decreto que hizo, para los japoneños y los balineses, porque ese era algún solo estado. Ajá. Diciendo que todo barco, que navegara desde Ciudad Bolívar, hasta San Fernando de Apure, desde Puerto Milano, y San Fernando, hasta Nutrias, sea de cualquier nación, Alemania, la China, Estados Unidos, cualquier nación, tú sabes que, eran puertas internacionales, ¿no? Ajá. Hace 100 años. Sí. Se tenían que llevar, la bandera, de la revolución. Ajá. Y eso de... Y si no la llevaban, le habían venido. ¿Y eso de que se iba a unir, a Pura Condalina, en qué quedó eso por fin? Unir a Pura Condalina, por eso tenemos que unir, compañerente. Ajá. Claro, por eso tenemos que unirla, hay que unirla. Hasta una canción sacaron de... ¿Quién la atacó? De Jamos, yo otra vez la escuché. A ver, ¿cómo se llama la canción? Este, que le canta de Unir a Pura Condalina. Sí, tenemos que reunificar, yo no sé si en un solo estado, eso lo decidirán ustedes, si por ejemplo ustedes, eso lo deciden los pueblos, pero sí unificar desde el punto de vista del desarrollo social, del desarrollo económico, por ejemplo. Tú no sé si tuviste la cadena, ¿por qué? Sí, sí, yo siempre... ¿Desde la cadena? ¿Por qué? Cuando usted está hablando en cadena, yo estuve hasta las doce. ¿Estuviste hasta las doce? Sí, ¿Por qué? ¿Cuándo estaba yo en la casa? Sí, en la casa mía. Pero me comentaron que hasta en los bares, la gente que está en un bar, ¿no? Sí, sí, eso es mucho. ¿En la edición? ¿Verdad? Me dijo un amigo, chico, yo estaba por allá, este, con un amigo jugando dominó, lo tenía en el tránsito ahí prendido. Pero mi compadre, que cuando usted tiene cadena, no aparece televisión con nada en el mundo. ¿Tu compadre? Sí. ¿Cómo se llama tu compadre? Elías Naranjo. Elías, todo el día, seguramente que estuve oyeando, oyeando el programa en San Fernando, quiero demasiado apuro, ¿sale? Sí, yo creo que es el nombre apuro en su programa. Es que yo cuando era niño, yo cuando era niño me iba, a veces con mi padre, a veces con mi tío, o valdino, en una vieja camioneta pobre, de aquella pobre vieja, desde Sabaneta, a vender Tococho, hasta Puerto Nutria. En ese tiempo, no existía el puente Cornelio Muñoz, ahí en Nutria, y Brusual. Entonces, uno tenía que pasar la chalana. Pero yo me quedaba viendo, nunca pasábamos de Brusual, yo me quedaba viendo la sabana, y ese apure, el apure es mágico. El apure tiene mucho que dar. Es una tierra mágica. No ha sido explotado por las medidas necesarias. Así es, Rafael, te lo lo hacemos, hermano. Sí. Bueno, dime, Rafael. Yo tengo mucha fe en que usted me va a ayudar, señor presidente, la fe en mi era comunicarme con usted, y hablar personalmente, porque... Bueno, dime, hermano. es que yo lo que necesito es un empleo, no es tanto. Yo creo que para usted no es tanto, ¿verdad? Este, ubicarme en un puesto donde yo me pueda desempeñar. yo soy técnico en contabilidad pública. Tú eres técnico en contabilidad, sí. Y... ¿Dónde te grabaste, Rafael? ¿Aló? ¿Dónde te grabaste? Yo me grabé en donde es. Yo antes de tener mi título, yo había hecho curso de contabilidad, había hecho curso de... ¿Tienes título? ¿Tienes título de qué? De... De técnico superior en contabilidad pública. Contabilidad pública. ¿Tú tienes cuántos años, Rafael? Yo tengo 30 años, yo me quedé en el año pasado. Mira, y... ¿Tienes tu esposa, tus hijos, una cosa en la que está trabajando ahorita? Yo eventualmente trabajo con un taxi. ¿Y tu esposa y cuántos hijos tienen? Tres. Tenemos tres hijos. ¿Están en la escuela? ¿La mañana van para clases? Sí. ¿Van para la escuela Bolivallana? Sí, no, todavía no ha pasado la escuela donde están ellas Bolivallana. No pudimos este año, y deseo que esta escuela donde yo... ¿Cómo se llama la escuela? Vamos a anotarla aquí. A ver. Santa Rufina. Santa Rufina, esa que... Escuela básica Santa Rufina, esa que pertenece a Biruaca. La básica Santa Rufina, en Biruaca, en Biruaca. ¿Cuánto quisiera yo que mi hijo estudiara en una escuela? Pero vamos, ya me tengo una lista para las primeras que vengan en esta sobremarcha. ¿Sabes que me hicimos una mocha, ¿no? Sí, sí, yo... Me hicimos una mocha, compadre, ¿cómo es? ¿Cómo usted decía? Sí, Esa es la última noticia, ¿verdad? La última noticia fue la que... la que utilizó la expresión de hoy. Sí. Yo hablo de la sobremarcha y ellos de la mocha, pero ahora no la de la sobremarcha y la mocha, las dos al mismo tiempo. Sí. Tracción en todas las ruedas. Ahora, fíjate una cosa, el empleo tuyo. No, en verdad no es mucho lo que pide, hermano. No. ¿Sabes una cosa? Ajá. Es un derecho tuyo, el derecho al trabajo. Sí, como usted dice, yo quiero sentirme digno de mí, de mi trabajo. Así es, eso no tiene mucho ni que he pedido como un favor, hermano. Para mí es una obligación. Sí, pero para mí no... Ahí es donde yo me... Donde yo, en la institución, donde yo vaya, que está reduciendo personal. Ahora se ve un comentario que maldito le van a rebajar a los maestros y a los policías. ¿A rebajarle qué? En el momento lo que hacen es rebajar entonces es como... ¿A rebajarle qué? El sueldo. No, no, eso no está planteando ninguna parte. pero usted sabe que es un comentario que se... Si eso, mira, si alguien llega a hacer eso, ustedes tienen que hacer como el niño Simón Bolívar, estaba oyendo el programa. Sí. Igualito al niño Simón Bolívar se resisten, se organizan y se ponen una marcha y organizan, bueno, la protesta pacífica, por supuesto. Sí, pero es que aquí la protesta empieza en pacífica y terminan con bombas lagrimosas y... ¿Terminan allá terminando? Sí. ¿Cómo es eso? No cuando se hacen manifestaciones, no si se empieza a la policía, yo soy el primero cuando aquí, aquí en Caracas hay manifestaciones e inmediatamente llamó a la policía, no quiero represión, a menos que haga falta, si la gente empieza a tirar piedras, no conozco, pero si es pacífica, la policía tiene que respetar y si no están violando los derechos humanos, eso hay que denunciarlo, si algún venezolano es acropellado por la policía o por cualquier cuerpo policial o militar o de inteligencia, haga la denuncia, yo soy uno de los que inmediatamente impulsaré las acciones que hayan que tomar. ¿Alguna, Rafael, si es de tu? ¿En empleo tuyo? Miren, señor presidente, yo me puse de acuerdo con mi compadre que si a mí me caía la llamada y el que la mandaba y yo la apoyé lo que... Ah, yo la apoyé con tu compadre, a ver si se puede hacer algo porque el señor tampoco tiene empleo. En la solidaridad, ¿y tu compadre de ahí también te está preguntando? Sí, el compadre y el hijo de mi mujer. ¿El tío de tu mujer? Primo. Ah, mi padre, tu hijo, sí, y tenemos buena amistad, bueno, a ver si también tiene amistad. ¿Tu compadre tiene qué profesión, qué curso ha hecho? No, él por lo menos un trabajo que no tiene en lo que tiene el sectorado, no tiene su manchillero. ese sabe hacer muchas cosas. Sí, se sabe hacer. Mira, vamos a... Yo estoy tomando nota aquí. Ajá. Estamos tomando nota de tus datos, tienes que mandarnos tu currículum de tu título. Ahora, fíjate, Rafael, nosotros estamos trabajando en muchos proyectos como tú viste, en la cadena de Anderoche. Pero, hay proyectos en Apure, hay proyectos en Guadico, hay proyectos en Marina, en las zonas especiales, por ejemplo, las unidades estas especiales cívico-militares de desarrollo y así te gustaría entregar una unidad esa. Bueno, si está cerca de mi casa, no sé. ¿Tú vives ahí en Iruaca? Sí, yo vivo en Iruaca. Bueno, yo voy a comunicarme, le voy a mandar un mensaje al comandante de la guarnición de Apure. No sé cómo será eso, si uno tiene que estar metido ahí. No, 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 tú no vas a tener que estar metido en ningún puente, nada, no, 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 eso va a ser una unidad cívico-militar, tú, por ejemplo, 30 años, no importa la edad, lo importante que puedas trabajar, se organiza con tus compadres y 20 compadres más. los amigos, vamos formando una unidad, por ejemplo, para trabajar en la producción de ganado, ahí, bueno, de repente nosotros ponemos en la puerta de la casa tampoco, no, yo te entiendo, claro, hay que buscar, de repente, ahí en las afueras de San Fernando, como usted sabe, aquí hay muchas personas que son latifundistas, que tienen densidades, no hay mucha tierra, entonces, una unidad, buscamos la tierra, o a lo mejor una unidad, tú no pescas y tu compadre no seas pescador, no, yo nunca he pescado así de, solo por pasar los días, echando uno por ahí, y tu compadre no ha pescado por el apure, sí, ese creo que sí ha pescado, y se ha agropado una arena, como dice la canción, así de esos pescados, pescador al río, apure pescador, sincera y buena, que te acuestas en la playa y te arropas con la arena, ah, paisano, como me da nostalgia, hermano, yo quisiera estar contigo en San Fernando, bueno, cuando usted pueda venir, me da una nostalgia, de repente, Teresita, me trae una nostalgia por la sabana, vale, ah, por eso, yo quiero mucho esa tierra, y me imagino el apure, ahorita cargado de agua, de monte a monte, sí, ese río está de bordo a bordo, mira Rafael, bueno, vamos a llamarte también, ahora más tarde, para tener los datos de tuyos y de tu compadre, y vamos, y vamos, ahí me está, Teresita, que vamos a cantar, y por qué no, mira, hablando de cantar, Rafael, anoche estuvimos viendo una presentación, un ensayo, para la presentación de la cumbre de la OPEP, tú sabes que tenemos la cumbre de la OPEP, petróleo hermano, que estamos defendiendo el petróleo, y esa cumbre va a ser histórica, entonces anoche fui a ver un ensayo, de, que se le va a presentar, vienen todos los presidentes, y príncipes, y soberanos, de los países de la OPEP, que tú sabes que son, Argelia, en el norte de África, Libia, en el norte de África, Nigeria, en el centro del África, son tres países africanos que vienen, presidentes o vicepresidentes, Indonesia, allá en el Asia, bien lejos, allá, más allá de la India hermano, allá fui yo a parar, a hablar con esa gente, con esos socios de los países petroleros de la OPEP, Arabia Saudita, allí en el, en el Golfo, Arabia Saudita, Irak, allá en Bagdad, Irán, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, y Catar, y vienen, esos, amigos, y, es la cumbre de la OPEP, ahora bien, anoche estábamos, viendo, el ensayo, un ensayo, el primer ensayo, de un grupo de, de artistas, y de muchachos, y muchachas, que le van a presentar, un espectáculo cultural, maravilloso, a todos nuestros visitantes, para que vean nuestras culturas, ahí viene desde el Joropo, el alma llanera, los diablos de Yare, el polo margariteño, las canciones andinas, bueno, todo ese conjunto tan florido, y termina, chico, Mirla Castellanos, ¿no? cantando con esa voz, de Mirla, que la tenemos grabada, en el alma, los venezolanos, esa bella canción, Venezuela, y si un día, tengo que naufragar, y el timón, rompe mis velas, enterrar mi cuerpo, cerca del mar, en Venezuela, hermoso, vale, y unos niños, sacando las banderas, esa canción, es bellísima, claro que nosotros los llaneros, para nosotros el mar es el llano, entonces yo siempre he dicho, enterrar mi cuerpo, cerca del llano, en Venezuela, bueno Rafael, ojalá pronto, pronto estés trabajando hermano, bueno, ustedes me van a llamar, te vamos a llamar, te va a llamar Francisco Rangel, el equipo del ministro de secretaría, para coordinar, a ver cómo hacemos, ahí tenemos varias alternativas, también puede ser, tenemos unas, vamos a construir unas viviendas, ahí en Apure, en Huarico, en Barinas, es decir, vamos a ver, crear empresas, tú puedes trabajar en una microempresa, tú puedes ser, gerente o líder de una microempresa, vamos a trabajar en eso hermano, un abrazo, que Dios te bendiga Rafael, a ti y a toda la gente de Apure, presidente, tenemos acá una comunicación, que nos llegó esta semana, vía fax, de Janeisi Ramírez Monterola, venezolana, recenciada en Petare, tiene 19 años de edad, Petare, sí señor, bachillera en humanidades, diplomada en carrera técnica, de transcriptora de datos, forma parte, con su madre, Milagros Monterola, de una familia de muy pocos recursos, donde las mujeres, desde temprana edad, se dedican a traer el sustento, a los miembros de la familia, su historia es como muchas, que ocurren en los barrios caraqueños, su madre es trabajadora doméstica, y con muchos sacrificios, sola ha logrado levantar, a sus hermanos, desde el más pequeño, que tiene seis años, su madre y ella, son cabezas de familia, y por esa razón, ella ha puesto, todas sus esperanzas y recursos, a fin de que logre, traspasar el cinturón, de pobreza y sacrificio, que les rodea, es por ello, que decidió estudiar, graduarse, ayudar a su familia, pero ha intentado, sin éxito, conseguir empleo, y a menudo, se le exige experiencia laboral, lo cual es contradictorio, si nadie le ofrece trabajo, y menos a su edad, como puede acumular, experiencia laboral, tenemos otra llamada, presidente de Boleita, Orlando García, Orlando, le escucha el presidente Chávez, aló presidente, ajá, hola, buenos días, buenos días hermano, como te va, estaba leyendo aquí, el, esta carta, tan, profundamente humana, ajá, de Yanéz y Ramírez Monterola, una venezolana, pues ya, Yanéz y seguramente, nos está oyendo, bueno, aquí tenemos tu teléfono, Yanéz y, allá en Petare, si nadie me ofrece trabajo, y menos a mi edad, como puedo acumular experiencia laboral, bueno, toda una, un cuadro familiar, cabezas de familia, vamos, Rangel, a llamar a, a estas buenas mujeres venezolanas, ahora mismo, para que, ahí podemos incluirlas en los programas, bien sea por el Fondo Único Social, el Banco del Pueblo, el Plan Bolívar 2000, tenemos, lo importante es que hemos puesto en marcha, miren, el problema del desempleo, es, como decía Rafael de Apure, un problema de dignidad, porque ser digno, es ser útil, y entonces debe ser, yo me imagino, pues, porque en verdad, afortunadamente, nunca he estado en esa situación, ni siquiera cuando estuve preso, él trabajaba mucho, producía mucho, con mis compañeros, con la gente que llegaba, que nos escribía, andaba en un trabajo, bueno, muy, muy dinámico, y ahora, bueno, imagínense, pero, yo me imagino, no tener nada que hacer, pues, estar ahí, mirando al cielo, con una familia, un cuadro familiar, la pobreza, eso, eso debe ser, es, es, muy triste, porque yo lo, no lo he vivido, yo directamente, pero, lo he vivido, por otras personas, porque uno siente, lo que sienten las demás personas, así que, el problema del desempleo, es, consecuencia, por supuesto, de la quiebra, de la economía, que aquí ocurrió, durante muchísimo tiempo, por eso, yo, anoche, antenoche, cuando hablamos, de la sobremarcha, o la mocha, de esta inyección extraordinaria, de recursos, además, de lo que ya, te viene rodando, esto, de estos planes, de agricultura, fíjense ustedes, que, tú puedes esperar ahí, Orlando, 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 la llamada es gratuita, además, además, no vas a pagar nada, es que tengo aquí unos datos, que quiero, que antenoche, no lo, no te lleves la carta, déjamela ahí, déjamela ahí, solo quiero buscar unos datos, de agricultura, por aquí los tengo, para que vean, esto es lo que, poco a poco, va a ir sacando al pueblo venezolano, de esta situación, nos va a ir sacando a todos, de esta situación, ajá, aquí está, gracias hermano, fíjate, es el impulso, de la economía productiva, me refiero a las microempresas, estas buenas mujeres, y a Neisi, vamos, vamos a crear con ellas una microempresa, tienen preparación, quieren trabajar, a lo mejor un microcrédito, de que, 500 mil bolívares, un millón de bolívares, vamos a conseguirlo, Rangel, encárgate de eso, y, y, y la gente, es buena paga, mira, el pobre es buena paga, el banco del pueblo, me decía Roberto, el cura, el cura revolucionario Roberto, que es presidente del banco del pueblo, que, el banco del pueblo, todo el mundo paga, apenas hay un 4% de morosidad, es una de las morosidades más bajas del mundo, el banco del pueblo en Venezuela, la gente paga, esos microcréditos, así que, hemos creado instituciones y programas, estamos en la fase bolivariana, lo que decía Bolívar, la primero vino la guerra, bueno, yo tuve que agarrar un fusil, eso que es eso, guerra, y después a prisión, junto con muchos venezolanos, veníamos de una guerra pues, un conjunto de gente que tuvimos que irnos hasta las armas chicos, es que más podíamos hacer, ahora, luego vino la fase de la reforma, la segunda fase de la revolución, como Bolívar lo decía, estoy hablando de lo que Bolívar dijo hace casi 200 años, las tres fases de la revolución, a su momento y en su entender, hoy le hablamos de cinco fases, pero es lo mismo en el fondo, la guerra, la reforma, y la organización, bueno, estamos reformando y organizando, en esa fase de la revolución, como lo mandaba Bolívar, organizando, el banco del pueblo, esa es una organización nueva, el fondo único social, eso también es una organización nueva, el Fondapfa, fondo de crédito y de apoyo, a las actividades pecuarias y afines, el nombre es muy largo, pero así quedó pues, al fin, Fondapfa, pero eso es para dar, y ahorita le vamos a inyectar, ya le inyectamos más recursos, creo que unos 80 mil millones de bolívares, por primera vez el Estado, asume el crédito, a bajo costo, a bajas tasas de interés, y también la banca privada, está haciendo su parte, están incrementando los créditos, para la, el Fondcrey, el fondo de crédito industrial, también en este plan, aquí está, aquí lo tengo, todo el plan este de inversiones, extraordinario, va dirigido a eso hermanos, donde está la tabla, por aquí la tengo, en Fondcrey, lo que es, fondo de crédito industrial, inversión productiva, tenemos 180 mil millones de bolívares, para industria, aquí está, para la industria, y esto va especialmente dirigido a la pequeña y la mediana industria, este dinero es del pueblo, no de los grandes capitalistas, no tenemos nada contra los grandes capitalistas, que sigan existiendo, y que sigan trabajando, en función del país, pero estos dineros del pueblo, estos dineros de la nación, van dirigidos especialmente a los más necesitados, son 65 mil millones de bolívares, para la pequeña y la mediana industria, y la agricultura, 95 mil millones de bolívares, porque en la industria, en la agricultura, ahí hay dos ejes de ataque, contra el desempleo, contra el hambre, contra la miseria, el turismo también, 20 mil millones de bolívares, ahí se requiere, poca inversión pública, porque más, es la inversión privada, en turismo, que la inversión pública, pero sin embargo, con la sobremarcha esta, vamos a aplicarle, 20 mil millones de bolívares, además, bueno, lo que ya anuncié, para la salud, 180 mil millones de bolívares, para los programas sociales, 200 mil millones, para la educación, 160 mil millones de bolívares, esa es la sobremarcha, ahora bien, lo que estaba diciendo entonces, es que la producción agrícola, fíjense ustedes, tú hermano, que estás oyéndome, Orlando, 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 fíjate tú, Orlando, tú eres de donde Orlando? De Michalena, Estado Táchira. Ah, tú eres de Michalena, o sea, tú eres de una tierra agrícola, ¿verdad? Sí señor, ¿y cuánto tiempo tienes aquí en Caracas? Bueno, ya voy para 25 años, más o menos, 25, 30 años tengo aquí. Pero no has perdido contacto, con la gente de Michalena, ¿verdad? No, por supuesto que no, siempre voy, me doy mi vuelta pues. Ok, fíjate tú, el arroz, en el arroz, se mantuvo la producción, hubo una pequeña disminución este año, de 3%, porque el año pasado, la producción fue bastante alta, pero en el café, que se produce mucho por allá, por tu tierra, el café, en el año, del 99, el 2000, en un año, se incrementó la producción, en 6%, en cacao, se incrementó 18%, en caña de azúcar, 3%, la palma aceitera, 15%, la leche, la producción de leche, se incrementó en 3.7, casi 4%, las cabezas de ganado, se incrementaron en 1.6%, estos son los rubros bandera, y fíjate tú, en los rubros estratégicos, del plan agrícola, de recuperación agrícola, en cuanto, los rubros bandera, los rubros estratégicos, aquí están, el arroz, espérate un segundo, espérate un segundo, que estoy buscando aquí, en mis papeles, aquí está, los rubros estratégicos, nosotros tenemos clasificados, los objetivos agrícolas, primero rubros bandera, son los que ya leí, y luego rubros estratégicos, el maíz blanco, se incrementó 35.6%, la producción de maíz, en un año, el sorgo, fíjate el sorgo, en sorgo, nosotros pasamos, de 460 mil toneladas, a 650 mil toneladas, la producción de sorgo, en Venezuela, se incrementó 41% en un año, eso estaba casi abandonado, y el maíz pasó, de un millón de toneladas, a un millón, 390 mil toneladas, el algodón, es una cosa impresionante, el algodón, se incrementó, de 9 mil, 800 toneladas, a 26 mil, 600 toneladas, para un incremento, de 172%, la producción de algodón, las caraotas, las, las famosas negritas, bueno, se incrementaron, 60%, de 13 mil toneladas, a 21 mil toneladas, el frijol, de 14 a 17, 20%, hubo una caída, en el ajo, una caída, en la papa, la papa cayó, en 1.4%, fue muy poco, el ajo si tuvo, una caída significativa, que voy a mandar a averiguar, que pasó con el ajo, el ajo cayó, en 53%, la cebolla, se incrementó, en 2%, 3%, el cambur, se incrementó, en 5.4%, Rangel, averígueme, que pasó con el ajo, porque cayó, tanto el ajo, vamos a ver, que pasa, será que la gente, no está comiendo ajo, tú comes ajo, a mí no me gusta el ajo, a mí, a mí, a mí, digo por mí, hablo por mí, aunque es muy útil, muy bueno, es muy bueno, para la circulación, para el brazo también, para el picheo, será por eso, que el brazo mío, ya no sirve para nada, vale, tengo que entrenar, porque tenemos la revancha, contra Fidel, bueno, en plátano, se incrementó 5%, el mango, se mantuvo casi igual, 0.03%, se incrementó, hubo una caída en naranja, vamos a averiguar, qué pasó con las naranjas, hubo una caída este año, de menos 1.7%, fue muy leve, pero algo pasó ahí, vamos a incrementar eso, los cerdos, se incrementó, en 0.1%, los huevos, se incrementó, en 3%, y las aves, la producción de aves, se incrementó, en 11.7%, yo quería hacer, este comentario, porque no lo dije, en la cadena, de antenoche, por falta de, de tiempo, y la lámina, no sé qué era el día pasado, pero bueno hermano, Orlando, de Boleita, nos está llamando, y tú eres de Michelena, estas son noticias para, estaba refiriéndome a la carta, porque me pegó en el alma, esta carta de esta mujer venezolana, de Yanensi, tenemos que reactivar la agricultura, tenemos que reactivar la microempresa, las granjas agrícolas, la manufactura, la pesca, esa es la manera, de salir de abajo, y nosotros lo estamos, comenzando a lograr, pero dime Orlando, me dice presidente, hermano mío, dime, quería saludarlo, de, pedirle a Dios, pues que usted, eche para adelante, pues como va, amén, que así sea hermano, este, yo soy camionero, verdad, me la paso, como muchos otros camioneros, en carretera, hay una inseguridad, muy grande, en la carretera, presidente, este, uno anda siempre, con, como se dice, con un nudo en la garganta, pensando que en cualquier momento, lo pueden interceptar, y matarlo, quitarle su carro, no sé, yo analizo, desde mi punto de vista, que usted tiene posibilidades, hasta de ayudarnos, pues, porque usted es el comandante general, de las fuerzas armadas, del ejército, y creo que tiene, una cantidad de soldados, inmensos, buenos, y que debería, verdad, de una forma, ayudar en la carretera, proteger a los candoleros, camioneros, a los ciudadanos, y, esa es la inquietud que yo tengo, porque yo no estoy bien, ¿tú trabajas, de dónde a dónde, cuál es la ruta que tú, no, yo viajo para todas partes, occidente, tiene un camión propio, sí, mire, ese es otro problema, claro, lo que pasa es que son cosas muy largas, otro problema que tengo, yo tengo tres camioncitos, ¿verdad? Tengo ahorita dos parados, porque se han echado dos hoteles, y tuve que arrancar a trabajar con uno, porque de verdad, la situación está muy apretada todavía, yo sé que usted está trabajando, se ve que el país está buscando, de salir, de arrancar, pero todavía nos pega, pues, agarré carretera otra vez, después que tenía como 10 años, sin andar en carretera, por problemas que tenía en los riñones, tengo todavía, pero, me siento capacitado para seguir trabajando, entonces, presidente, ve, toda esa situación, lo hace sentir uno mal, por lo menos yo fui, ahorita, la semana pasada, a San Cristóbal, ¿verdad? A llevar una carga, Sí, desde aquí de Maracay, trabajando. ¿Qué llevas tú, por ejemplo? Zapatos. Zapatos. Yo trabajo con una compañía de aquí de Venezuela, ¿y la llevas de Maracay? No, de Caracas. ¿De Caracas? Sí, repartiendo desde Maracay, este, a Carigua, Valencia, San Cristóbal, Barina, Guadal. ¿Y esos zapatos son hechos aquí en Venezuela? Algunos importados, porque ellos también trabajan con la importación. Ajá. Y entonces, tú vas repartiendo, a lo largo de, le repartes aquí, a centros comerciales, a las sucursales de ellos, a la vez. A la cadena. Ajá. Una cadena. Ajá, exacto. Entonces, me pongo a ver, y saqué la cuenta ahorita, y tengo 86 mil bolívares de viaje, que es algo de verdad, que yo lo veo, que a uno no le queda prácticamente nada, por eso, o sea, no vamos a hablar de nada. Pero, ¿y esos peajes, esos peajes, los pagas tú con tu dinero? Sí, sí. O sea, yo tengo que costearme mi comida, todo mi gasto, los gastos del camión, los peajes. Sí, como cuando usted, estábamos en, o sea, estábamos en la política, ya en el 98, de la cuestión de, de... Ese dinero de los peajes, ¿no lo asume la empresa? No, presidente, no, porque eso es un acuerdo, que llega el transportista, con la empresa, o sea, ellos más o menos, uno cuadra con ellos el flete, y uno corre con los gastos, o sea, ellos no tienen nada que ver en esto. Lógico, la situación de uno es pelear el aumento del flete, pero eso ya le corresponde al encargado del transporte. Yo, por lo menos, lo que tengo que hacer es eso, entonces me entusia ver, que hay veces que yo mandaba un chofer, y me llegaba, que no le alcanzó para comer, y todo esto, entonces yo me ponía, a pedirle cuentas, y todo esto, que no le cuentan que es verdad, porque si usted puede analizar 86 mil bolívares, y después para comer, y para echar su combustible, y para pagar los ayudantes, hay que llevarse como 200, 200 y pico mil bolívares, un viaje de eso, y si le pagan a usted 500, más lo que le quitan el transporte, de comisión, y todo esto, mire, usted se va quedando con, como quien dice, con algo muy poco. Bueno, fíjate, vamos a precisar los problemas, de lo que tú estás planteando, ¿no? En primer lugar, lo de la seguridad, y en segundo lugar, lo del costo, del viaje, el transporte, los fletes, etc. En cuanto a seguridad, bueno, tú sabes que en verdad, la Fuerza Armada, tú que citabas al ejército, nosotros no podemos utilizar la Fuerza Armada, para estar tomando las autopistas, no podemos estar militarizando el país, porque en verdad, la Fuerza Armada, es la reserva estratégica, hermano, eso es solo para casos extraordinarios, porque no está la Fuerza Armada, preparada como para esa misión, para esa tarea. La Fuerza Armada tiene un componente, que es la Guardia Nacional, que sí está trabajando en esto, nosotros hemos estado reorganizando el componente Guardia Nacional, la presencia en carreteras, ahí en la seguridad de las carreteras, no solo tiene que ver el gobierno nacional, hemos estado incrementando recursos, este anuncio que yo hice antenoche, incluye el incremento de 60 mil millones de bolívares, para un plan nacional de emergencia en seguridad ciudadana, tú sabes que yo nombré una comisión presidencial, que dirige el ministro del Interior, y esa gente anda trabajando, oyendo expertos, haciendo planes, viajando por el país, y yo espero que pronto se le comience a ver el queso a la tostada, en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, pero es un problema bastante, bastante complejo. Ahora bien, además de eso, te iba a decir, la responsabilidad en la seguridad de carreteras, y de rutas, también recae de manera muy importante, en los gobiernos regionales, en las gobernaciones, en las alcaldías, las policías, de todo, entonces estamos reorganizando los sistemas de seguridad, las policías, tú sabes que ahora tenemos un grupo grande de gobernadores nuevos, de una nueva corriente, la corriente bolivariana, y gobernadores que aunque no sean de esta corriente, sin embargo deben entrar en el carril, pues tienen que colaborar con el gobierno nacional en estos planes de seguridad, y yo estoy seguro que ahora con los nuevos gobernadores, el alcalde de Caracas, el alcalde mayor de Caracas, el gobernador nuevo de Vargas, el gobernador de Aragua, el gobernador de Carabobo, estoy seguro que ahora sí es verdad que va a comenzar a trabajar en manera coordinada con nosotros, el nuevo gobernador en Cogedes, en Portuguesa, la nueva gobernadora, en Barina, en Táchira, el nuevo gobernador, en Mérida, el nuevo gobernador, en Trujillo, el nuevo gobernador, en Anzuate, y el nuevo gobernador, en Huarico, el gobernador Manuit, que fue reelecto, pero estamos trabajando bien, en Sucre, el nuevo gobernador, en Nueva Esparta, el nuevo gobernador, la gobernadora electa del Tamacuro, el nuevo gobernador del Estado Bolívar, yo estoy seguro que esos nuevos gobernadores y gobernadoras revolucionarios comprometidos con el pueblo, van a trabajar mucho mejor con nosotros para reorganizar las policías, mira, me decía por ejemplo el gobernador Rojas Suárez, que recibió la gobernación del Estado Bolívar, bueno, que la mayor parte de los policías de Bolívar no existen, es decir, son nóminas fantasmas, o no son policías, sino miembros del partido que estaba gobernando allá, entonces le ponían, Pedro Gómez, Pedro Gómez Frías, a lo mejor, bueno, policía, y le pagaban un sueldo, pero él no era policía, a lo mejor era el portero de la casa del partido, en este caso Acción Democrática, o el otro, el chofer, o el otro, los dirigentes del partido, pues cobrando como si fueran policías, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a hacer? La mayor parte de los policías no eran policías, camiones, vehículos policiales que los usaban para otras cosas, armas que se las llevaban ellos mismos para su casa, y aquello ha vuelto un desastre, en Nueva Esparta tuvimos que intervenir la policía también, aquí en Caracas está interviniendo la policía, Freddy Bernal, el nuevo alcalde que tiene mucha experiencia, porque él fue jefe de la policía, pues también está interviniendo la policía, entonces, todo eso tiene que ver con la capacidad para luchar contra el AMPA, así que, bueno, Orlando, yo estaré pendiente, y desde el punto de vista de la Fuerza Armada, la Guardia Nacional es a quien corresponde trabajar en esto, y ahí está el comandante general de la Guardia Nacional, el general Briseño García, mejorando los procedimientos, la reorganización de la institución, y en cuanto a los peajes, y el costo del flete, tú tienes toda la razón, nosotros, y esa es parte de la anarquía que en el país imperaba, también tiene que ver con gobernaciones, gobernadores que colocan peajes, bueno, ahí tenemos el caso de la autopista esta que va hacia Valencia, un peaje aquí, otro peaje más a los pocos kilómetros, cuatro peajes por aquí, uno va a Barquisimeto, hay un peaje en Yaracuy, otro peaje entrando al estado Lara, pegadito los dos peajes, eso hay que acabarlo, el ministro de infraestructura, el general Esqueda, tiene instrucciones mías, estamos haciendo un estudio, y con las leyes por supuesto, para reordenar y reorganizar, en coordinación con los nuevos gobernadores, los peajes en Venezuela, porque en muchos casos son un abuso, y son un atropello, peajes donde no se justifica, de repente tú vas por una carretera, una carretera normal, tremendo peaje, bueno, bájate de la mula pues, ¿y qué haces tú? El peaje solo se justifica, en caso de autopista, o cuando haya una vía alternativa, es decir, que tú vas a Orlando con tu camión, y tú te consigues un peaje, pero de repente tú no quieres pagar peaje, pues porque no tienes o no quieres, entonces te vas por otra carretera, pero no es que es obligado, tienes que pasar por aquí, eso no es así, eso es violatorio a los derechos de la persona, y es violatorio a la constitución, la constitución nacional, y eso le vamos a poner, vamos a Arangel, averígueme con izquierda, dile que me mande un estudio, un informe, cómo va este estudio, porque él está trabajando en eso, hace varios meses, para reglamentar esto, y hacer una ley, que regule, los peajes, y acabar con la anarquía, que afecta a tantas personas, entre ellas, a Orlando García, camionero, que se gana la vida con el esfuerzo, el sudor de su trabajo, bueno Orlando, un saludo, y gracias por tu llamada, y por tus alertas, y este es el programa, a lo presidente, para que la gente llame, para que la gente denuncie, para que la gente solicite, para que la gente pida, sus derechos, bueno, vamos a hablar, de la cumbre de la OPEP, de la educación, hablamos un poco, pero por ahí está el ministro, y yo le voy a pedir, que nos dé, algunas orientaciones, especialmente, para mañana, y lo que mañana arranca, el nuevo año escolar, estamos felices por eso, pero también estamos felices, porque dentro de 10 días, ocurrirá en Caracas, un evento mundial, un evento mundial, y un evento histórico, la segunda cumbre histórica, de la organización, de países exportadores, de petróleo, la primera cumbre, se realizó hace 25 años, en Argel, la capital, de la hermana república, de Argelia, allá en el norte del África, hoy dirigida, por ese amigo, y revolucionario, que es el presidente, Adelaziz Bouteflika, quien nos honrará, por supuesto, con su presencia, en Caracas, para esta fecha, hay una comisión presidencial, que yo designé, hace ya un año, que ha venido trabajando durísimo, la preside, el vice canciller, Jorge Valero, anoche, ayer en la tarde, hicimos una reunión larga, de varias horas, ya haciendo los, el chequeo final, los chequeos finales, de, los detalles finales, que si la corneta, la toca a quien, por donde se baja, donde se para el avión, para atender a estos, visitantes ilustres, de todos los países de la OPEP, como ellos se merecen, todos los detalles, los estamos cubriendo, seguridad, protocolo, la misma cumbre, el evento en sí, los discursos, el Teresa Carreño, ahí vamos a hacer la inauguración, en el teatro Teresa Carreño, llamo a todo el pueblo venezolano, a que nos pongamos, en frecuencia, para apoyar, la cumbre de la OPEP, llamo a todos los estudiantes del país, llamo a todas las mujeres del país, a todas las amas de casa, las profesionales, los profesionales, llamo a todos los trabajadores del país, llamo a todos los colegios del país, llamo a la Fuerza Armada como un todo, llamo a los medios de comunicación, llamo a los sectores de la empresa privada, llamo a la Iglesia Católica, llamo a la Iglesia Evangélica, los llamo a todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, que pongamos el alma, toda la mente y el corazón, en el apoyo moral, en el apoyo físico, en el apoyo solidario, a esta cumbre extraordinaria, esto tiene mucha importancia, en el siglo que está comenzando, es el mundo que está cambiando, es el mundo que se está reordenando también, y dentro del mundo, la OPEP estaba muy abandonada, y Venezuela fue un país fundador de la OPEP, yo por aquí estoy leyendo un libro, que se me hizo, un libro, que lo tengo hace muchos años, lo leí hace años, y ahora lo estoy releyendo, es un libro editado, en marzo de 1976, yo estaba saliendo, estábamos saliendo de la Academia Militar, teníamos un año apenas de subtenientes, llenos de sueños, cuando salió este libro, de Juan Pablo Pérez Alfonso, un venezolano eminente, aquí dice, la trayectoria pública, del doctor Juan Pablo Pérez Alfonso, signada por una indoblegable, pasión nacionalista, por una labor constante, de estudio de nuestra realidad, de vigilante defensa, del patrimonio colectivo, de los venezolanos, han cimentado, sólidamente su prestigio, de tal manera, su sola mención, como autor, es suficiente ponderación, del interés, que reviste este libro, hundiéndonos, en el excremento del diablo, Venezuela y su petróleo, petróleo, jugo de la tierra, el pentágono petrolero, petróleo y dependencia, son algunos de los títulos, que junto con el presente volumen, pueden constituir, una bibliografía básica, del doctor Pérez Alfonso, muestra representativa, de la evolución, y constantes fundamentales, del pensamiento del autor, te voy a pedir, vamos a ubicar estos libros, por cierto, estos petróleos, jugo de la tierra, el pentágono petrolero, petróleo y dependencia, Venezuela y su petróleo, son libros, de Pérez Alfonso, la colección Venezuela contemporánea, se enorgullece, al presentar, al público, este libro, eso fue, la contraportada, con una, un dibujo, ¿no?, de Juan Pablo Pérez Alfonso, bueno, él fue uno de los fundadores, de la OPE, fue uno de los que trabajó, incansablemente, y aquí se recoge, una serie, de, documentos, en este libro, de artículos, de alertas, por ejemplo, fíjense, abriéndolo, al azar, en la página 151, el título, de este capítulo, es un artículo, pequeños artículos, cortos, pero profundos, algunos más largos, peligros previstos, hace decenas de años, ese es el título, él alerta sobre los peligros, dice así, voy a leer, los saltos, en los precios, del petróleo, son asuntos, relativamente, secundarios, para la humanidad, frente a la crisis, que se aproxima, fíjate tú, pero la situación, ofrece problemas, específicos, y diversos, para los países, exportadores, de petróleo, entre estos, Venezuela, tiene características, tan especiales, como para ser, recordarles, constantemente, con todo, conviene, antes que nada, analizar, la situación, general, en el mundo, desde hace, decenas de años, podía preverse, la crisis, del petróleo, para advertir, sobre el agotamiento, irremediable, del petróleo, desde hace tiempo, yo mismo, he citado, con frecuencia, la aparente, clarividencia, de un profesor, de la escuela, Wharton, de economía, de la universidad, de Pensilvania, hace más de 60 años, se refería, a los nuevos, usos del petróleo, y al peligroso, entusiasmo, por los motores, de diésel, afirmaba, comillas, semejante cambio, puede, que ofrezca, energía más barata, a una o dos, generaciones de hombres, hurtando, a las generaciones futuras, el petróleo, irreemplazable, del cual, tenemos, existencias, mucho más, limitadas, que de carbón, estos nuevos medios, de usar petróleo, son de beneficio, cuestionable, para la raza humana, esto lo decía, el profesor, Russell Smith, Industrial, and Comercial Geographic, en New York, en 1913, bueno, Pérez Alfonso, hace aquí, en este capítulo, un análisis, profundo, de las crisis, petroleras del siglo, y, enfocándose, desde la segunda, guerra mundial, para acá, el consumo, creciente, e, injustamente, desequilibrado, porque, hay uno de los problemas, hay un consumo, muy desequilibrado, hay países, que no consumen, casi petróleo, y hay países, que se tragan, casi todo el petróleo, ahí están las cifras, no, aquí está, el consumo, las tablas, para aquel momento, y eso ha continuado, incrementándose, la desigualdad, en el consumo de petróleo, la participación fiscal, de los países productores, etcétera, no vamos a entrar, en profundidades, pero yo recomiendo, a todo venezolano, a toda venezolana, vamos a leer, sobre petróleo, y esa es una, de las funciones, de la comisión presidencial, de ilustrarnos, de lanzar, una campaña, comunicacional, pero cada uno, de ustedes, haga el esfuerzo, los medios, de comunicación, cada quien, buscando libros, estudiando, para enterarnos, de la historia, de nuestro petróleo, el petróleo, algún día, se va a acabar, ahora, que vamos a hacer, en el mundo, cuando se acabe el petróleo, que van a hacer, nuestros nietos, si se les acaba el petróleo, ah, entonces, tenemos que ir viendo eso, con juicio, con raciocinio, y ese es uno, de los temas, que vamos a hablar, con los, presidentes, y jefes de estado, y soberanos, de los países, de la OPEP, pero también, tenemos que hablarlo, con los países, consumidores de petróleo, para incrementar, el nivel de conciencia, de, que la crisis, como dice, Pérez Alfonso, desde hace más, casi 30 años, la crisis, más importante, o el problema, más importante, no es el precio, del barril de petróleo, el asunto de fondo, más importante, y más grave, es que, el petróleo, se va a acabar, algún día, y entonces, ¿qué hacemos? ahí se acabó, no es que vale, ni un dólar, ni mil dólares, se acabó, pues, ahora, tenemos que preparar, al mundo para esto, creando fuertes, fuentes alternativas, utilizando racionalmente, el petróleo, en lo que realmente, se justifique, bajando los niveles, a lo mejor, de consumo, en los países, que más tragan petróleo, nosotros, los países productores, administrando, nuestras cuotas, hasta lo que, haga falta, racionalmente, y no esa política, que había aquí, en Venezuela, de explotar, petróleo, y dale petróleo, y dale petróleo, no, no, eso hay que, llevarlo regulado, el mercado, la oferta, la demanda, precios justos, y sobre todo, la conciencia, de que el petróleo, algún día, se va a acabar, y que habrá que irlo, reemplazando, poco a poco, paulatinamente, por otras fuentes, de energía, que son además, mucho más, ecológicas, más sanas, más limpias, como la energía, del viento, por ejemplo, la energía, eólica, o la energía hidráulica, la energía solar, nosotros que tenemos tanto sol, todos los días, bueno, vamos, esto tenemos que comenzar a implementarlo en Venezuela, y en el mundo entero, de todos modos, aquí tenemos con nosotros, al vice canciller, Jorge Valero, también están presentes, algunos miembros, de la comisión presidencial, para la segunda cumbre, de la OPEP, Manuel Rosendo, general de división, y comandante del CUFAN, quien está trabajando, con todo lo que es la seguridad, los desplazamientos, de la cumbre, los jefes de estado, y Osvaldo Contreras, masa, general de brigada, miembro de la directiva, de petróleo, de Venezuela, quien está trabajando, con la logística, toda la logística, de la cumbre, hay un grupo, de personas, de la comisión, hombres y mujeres, protocolo, la parte cultural, la parte de informática, la parte de los medios de comunicación, todo eso se está previendo, hay un centro ya, instalándose, para atender a los periodistas del mundo, me dicen que hay más de mil periodistas, acreditándose, de todo el mundo, viene, la cumbre es, un evento universal, un evento, de importancia, histórica, y trascendental, no sólo para Venezuela, no sólo para los países de la OPEP, sino para todo el mundo, ¿qué nos dice, el vicecanciller Jorge Valero? ¿Cómo están esos, preparativos, apenas cuando estamos, a diez días, de esa extraordinaria, cumbre de la OPEP? Bueno, señor presidente, todas las actividades, desplegadas por la comisión presidencial, marchan con bastante éxito, como usted dijo, ya anoche hicimos una evaluación, en la cual, nos permitió comprender, que estamos, atendiendo, esta gran responsabilidad, que se nos ha asignado, se trata de, un evento de características, históricas, mundiales, las repercusiones, de esta cumbre, se van a hacer sentir, en la economía internacional, ya que se trata, de países, que producen, el 42%, del volumen total, de petróleo, que se consume en el mundo, pero si a esto, le sumamos, el hecho, de que tenemos, una extraordinaria relación, de solidaridad, con otros países, productores de petróleo, como Rusia, Oman, México, Noruega, y Angola, con quienes, la OPEP, ha venido estableciendo, una concertación, para lograr, lo que se ha logrado, que es la recuperación, de los precios del petróleo, que el año pasado, estaban a niveles miserables, la política, de nuestro gobierno, la política, del presidente Chávez, ha dado una contribución, decisiva, a que hoy, tengamos, precios justos, en el mercado internacional, de modo pues, que la expectativa, es mundial, ya los ojos del mundo, se están desplazando, realmente, desde Nueva York, hasta hace pocos días, la atención, de la comunidad internacional, estaba centrada, en la cumbre del milenio, que tuvo lugar, en Nueva York, ahora, los ojos del mundo, se están desplazando, a Venezuela, a Caracas, Caracas, será en cierto modo, la capital internacional, de la prensa, como usted dice, vamos a recibir acá, centenares de periodistas, los periodistas venezolanos, han recibido, toda la información, con el objeto, con el objeto de brindar, una atención, al público nacional, de modo pues, que esta va a ser, una actividad, trascendental, para Venezuela, ya que existe, la posibilidad, de que a partir de la cumbre, Venezuela, pueda relanzarse, hacia el mundo, nosotros, estamos convocando, en nombre del presidente, Hugo Chávez, a todo el país, a que convirtamos, la cumbre, en el evento, en el evento, más importante, de la historia, contemporánea de Venezuela, se trata de la, de la tarea, la madre de las tareas, todos los venezolanos, tenemos algo que decir, hemos venido, convocando, a todos los sectores, nacionales, afortunadamente, el eco, de nuestra prédica, ha sido escuchada, por todos los sectores, centenares de periodistas, han sido invitados, y convocados, hemos sostenido, reuniones, con todos los sectores, de la comunidad nacional, quiero informarle, al pueblo de Venezuela, que están participando, también, las gobernaciones, de, de Miranda, y la gobernación de Vargas, todas las alcaldías, del área metropolitana, están involucradas, hemos realizado reuniones, con todas las empresas, que brindan servicios públicos, desde electricidad, Caracas, Can TV, las empresas privadas, que brindan, que se ocupan, de la, de la cera ciudad, hay un despliegue, que ustedes ya lo están notando, aquí en Caracas, para, digamos, para recuperar, la limpieza de la ciudad, no debe ser, solo por la cumbre, exactamente, la limpieza de Caracas, tenemos que continuarla, y además, crear la conciencia, Caracas, debe ser una ciudad, bella, limpia, hermosa, olorosa, de gente alegre, y, eso influye mucho, en eso influye mucho, la limpieza, el ornato de la ciudad, bueno, ahora Valero, también, tenemos la información, de que hoy, va a concluir, porque realmente, la cumbre, ya estamos subiendo, a la cumbre, el tope de la cumbre, será, a partir del 26, cuando llegarán, los jefes de estado, los jefes de gobierno, las delegaciones, lamentablemente, no podrán venir, todos los jefes de estado, nosotros los invitamos, a todos, pero hay algunos, ustedes saben, tienen problemas, obvios, razones muy profundas, muy serias, como el presidente de Irak, el señor Saddam Hussein, pero vendrá, el segundo de a bordo, vendrá el, el primer vicepresidente, el primer vicepresidente, y nos dará mucho gusto, recibirlo, vendrá también, el, el segundo hombre de a bordo, de Libia, si el jefe del consejo de estado, el jefe del consejo de estado, en representación, del coronel, el Muammar Gaddafi, quien, por razones obvias, tampoco puede venir, a la cumbre, aquí están, la lista de los visitantes, tenemos, si, de, de Arabia Saudita, vendrá, su alteza real, el heredero, del trono, Abdullah bin, Abdulaziz Al Saud, estará con nosotros, en Caracas, el, presidente de Argelia, la república, argelina, democrática, y popular, yo les recomiendo, a todos, los que me están oyendo, que busquen, un mapa, un mapa mundi, para que ubiquen bien, estos países, son países hermanos, de la OPEP, todos sin excepción, los hermanos, de Arabia Saudita, serán representados, por su alteza real, el príncipe heredero, del trono, Abdullah bin, Abdulaziz, Al Saud, y, los hermanos, de la república, argelina, democrática, y popular, representado, por su excelencia, el señor, Abdelaziz Bouteflika, presidente, de Argelia, el, de los Emiratos, Árabes Unidos, vendrá, el Emir, ese es un conjunto, de Emiratos, una federación, de Emiratos, son siete Emiratos, siete Emiratos, va a venir, uno de los Emir, de los Emir, su alteza, el jeque, Califa, Bin Sayed, Al Nayang, de la república, de Indonesia, allá en el Asia, busquen en el mapa Indonesia, para que vean, en el sur de la Asia, sureste de Asia, el sureste de Asia, y, un conjunto grande, de islas, cuya capital es Jakarta, el país que tiene, la población, de musulmana, más grande del mundo, 120 millones de habitantes, el presidente, el señor, el excelentísimo señor, Abdurrahman Guajit, de Irak, vendrá, el primer, viceprimer ministro, Tayazin Ramadán, es el primer, viceprimer ministro, de Irak, de la república, de la república, de la república, islámica de Irán, los hermanos de Irán, igual como los hermanos de Irak, vendrá, el presidente, de la república, el excelentísimo señor, Seyed, Mohamed, Hatami, estará con nosotros, todo un líder, estuvo, por cierto, haciendo una exposición, muy interesante, en las Naciones Unidas, por Kuwait, Kuwait, tenemos, el, su alteza, el jeque, Saad, al, Abdullah, al Salem, al Zabah, el príncipe heredero, de Kuwait, será un gusto, también, a los hermanos de Kuwait, darle la bienvenida, a su alteza, el príncipe heredero, al Zabah, por, la república, de Libia, vendrá, el secretario general, del consejo revolucionario, de la, al, yamairía, árabe, libia, popular, socialista, el excelentísimo señor, Mustafa, al, Karubi, también, será un gusto, recibirlo, a los hermanos de Libia, los hermanos de Nigeria, la república de Nigeria, estará representada, por su presidente, el señor general, Olusegun, Obasanjo, un general, en situación de retiro, Obasanjo, un buen amigo nuestro, como todos, los jefes de estado, y los jefes de gobierno, y por Qatar, vendrá, el jefe de estado de Qatar, el emir, su alteza, el jeque, Ahmad Ben Alifa, Ben Ahmed Al-Tani, bueno, así que tendremos, estos ilustres visitantes, con delegaciones, de todos estos países, lo que yo estaba diciéndoles, ya la cumbre, ha comenzado a desarrollarse, porque tenemos, hoy terminamos, un evento extraordinario, como ha sido, una semana cultural, con representaciones, y eventos culturales, de todos los países, de la OPEP, vinieron los ministros de cultura, de los países de la OPEP, hicieron un comunicado, discutieron, con nuestro ministro Héctor Navarro, estuvieron deliberando, varios días, emitieron, un comunicado, extraordinario, comprometiéndonos, a la integración cultural, de todo lo que es, el mundo árabe, el mundo persa, el mundo, latinoamericano, que tenemos, corrientes culturales, similares, corrientes históricas, similares, además, todo eso, indica, que la cumbre, lleva su ritmo, ha comenzado, con buen pie, y el día 26, comenzarán, a llegar, los jefes de Estado, bueno Valero, mucha suerte, vamos a seguir, evaluando los detalles, así como ayer lo hicimos, todavía hay algunas cosas, que precisar, por supuesto, nos quedan, diez días, por delante, pero yo les, adelanto, una palabra, de reconocimiento, y les pido, y les llamo, a nombre de nuestro pueblo, a que no bajen la guardia, en ningún detalle, esta cumbre, va a ser, una verdadera, extraordinaria, e histórica, la segunda cumbre, de la OPEP, no, ciertamente presidente, estamos, ya se está creando en el país, un gran ambiente festivo, porque, quiero que ustedes sepan, quiero que ustedes, venezolanos sepan, que la cumbre, también se realiza, en momentos, en los cuales, se celebra, el 40 aniversario, de la OPEP, una organización, que fue fundada, en el año 1960, de modo que coincide, la segunda cumbre, con este, 40 aniversario, es por esto, que hemos realizado, una actividad cultural, también, que está, casi concluyendo, tuvimos acá, la presencia, de las representaciones culturales, de los 10 países de la OPEP, los principales espacios culturales, de la ciudad de Caracas, y de algunas otras ciudades de Venezuela, han sido tomadas, hoy mismo, hay varias actividades culturales, en varios ateneos, en el teatro Teresa Carreño, actividades de calle, en varias plazas de Caracas, de modo que, el festival cultural de la OPEP, ha sido el preludio, de ese gran acontecimiento, de modo pues, que queremos convocar, a todos los venezolanos, para que, abramos nuestros corazones, para que los visitantes, que comenzarán a llegar, en los próximos días, reciban el beneplácito, y la solidaridad, del pueblo de Venezuela, la cumbre será, repito, un acontecimiento, que va a permitirle a Venezuela, su relanzamiento, hacia el mundo, el liderazgo de Venezuela, ha sido recuperado en LOPEP, Venezuela es hoy visto, como un país, que cumple con sus compromisos, nuestro presidente, está, adquiriendo, un liderazgo, a nivel internacional, es respetado, y querido en LOPEP, de modo pues, que esta es una oportunidad, para que Venezuela, también, proyecte al mundo, una imagen, positiva, y Venezuela, estamos seguros, pues que, va a convertirse, como ya se está convirtiendo, en un país libre, en el mundo. Bueno, ahí vamos Valero, agradezco, felicito, y vamos, todo el pueblo venezolano, a la cumbre, que la cumbre, no es solo, de jefes de estado, la cumbre, es de todos los venezolanos, y de todos los pueblos, de la OPEP, que estarán allí, representados. Muchas gracias, al vice canciller Valero, y a usted, y a toda la comisión presidencial, felicitaciones. Bueno, y que nos dice, el ministro de educación, que al comienzo, comenzamos, comenzábamos, iniciamos, el programa, conversando, de la educación, pero como estamos ya, son las 11, y 17 minutos, aquí está, el ministro, Héctor Navarro, Héctor, que mañana, hay que parar, temprano, verdad, mañana, hay que madrugar, mañana madrugaremos, mañana vamos a visitar, una escuela bolivariana, que nos tiene que decir, Héctor, a ver, bueno, por ejemplo, con respecto a esa escuela bolivariana, que visitaremos mañana, dentro de, el reconocimiento, que nuestro gobierno, le está dando, a la importancia, del trato, también, a aquellos muchachos, con problemas, que necesitan, necesidades especiales, que necesitan atención especial, un lote importante, un grupo importante, de las nuevas escuelas bolivarianas, están dedicados, están dedicados, a los niños, jóvenes, con necesidades especiales, por eso mañana, entre nuestras actividades, está la inauguración, el lanzamiento, de una escuela, que es una escuela, que funcionaba, para necesidades especiales, pero ahora, va a ser bolivariana, eso significa, que esos niños, van a tener atención, todo el día, van a tener sus dos comidas, más las meriendas, y las actividades culturales, propias de la, de la escuela bolivariana. Bueno, son noticias extraordinarias, Bolívar, Bolívar, de nuevo, la educación, las naciones, marchan, hacia su grandeza, con el mismo paso, con que camina, su educación, entonces, este año, vamos a arrancar, muy duro, con las escuelas bolivarianas, para llevar, antes de diciembre, dos mil escuelas más, como ya lo decíamos. Es correcto, presidente, dos mil escuelas, que se suman, a las quinientos cincuenta y nueve, que ya teníamos, operando. Bueno, esto es una tremenda noticia, porque además de eso, como ya lo dijimos, en la cadena también, los resultados, de la educación, de la calidad de la educación, en las escuelas bolivarianas, son verdaderamente sorprendentes, yo me quedé sorprendido, gratamente feliz, de ver como los niños, en las escuelas bolivarianas, tienen una conducta de entrada, y una conducta de salida, que es un salto adelante y arriba, van elevando su nivel educativo, en la capacidad lectora, de análisis, el manejo de las matemáticas, de los números, los instrumentos de medición, la lengua, la capacidad para redactar, para escribir, para leer, que es una cosa, porque hay muchos tipos de analfabetas, como sabemos, ¿no? En efecto, sí, incluso hoy en día, recuerda, presidente, estamos hablando, se habla universalmente, de un analfabetismo tecnológico, que es aquel que no domina, el uso de las computadoras, y en eso estamos haciendo, mucho, mucho énfasis, tanto el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y Conatel, trabajando árduamente, en el establecimiento, de nuevos centros, de computación, que permitan llevar, el conocimiento, de esa área tan importante, en el mundo de hoy, a toda la población. Eso es muy importante, y avanzaremos también, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en estos infocentros, que vamos a instalar, en el equipamiento, de las escuelas técnicas, el equipamiento, de los colegios universitarios, en el equipamiento, de las escuelas bolivarianas, con computadoras, con centros audiovisuales, bibliotecas virtuales, para que los niños, tengan acceso al internet, ahí le pondremos el alma, y toda la cantidad, de recursos, que podamos asignarle, a la educación, a la salud, porque esas son, dos columnas vertebrales, de la recuperación, social venezolana, de la reconstitución, de la sociedad venezolana. Bueno Héctor, felicitaciones a ti, a todo el equipo, yo hago un llamado, a todos los que tengamos, que ver con la educación, para que pongamos el alma, para que pongamos, el coraje más grande, la inteligencia, la creatividad, y la educación, siga, su ritmo ascendente, como elemento fundamental, de la revolución bolivariana. Llamo a todos los maestros, a las maestras, al personal administrativo, docente, los directores de colegios, de los liceos, los sectores privados, a la educación, tienen que por supuesto, incorporarse al proceso educativo general, como se han venido incorporando, aquí no es que hay dos educaciones, pública y privada, una sola educación, y el Estado está obligado a regular, y a impulsar, la educación venezolana, incluyendo la educación privada, eso no es un negocio, para hacerse rico, es una contribución, al desarrollo nacional, en primer lugar, así que hago un llamado, a todos los directores, de colegios públicos y privados, los maestros, las maestras, las profesoras, los profesores, a que le pongamos el alma, a los padres, los representantes, ayudar a los muchachos, ayudar en lo que puedan, con las escuelas, con los colegios, a las universidades, a la reforma, que hay que hacer, en las universidades, llamo a la administración, decente y honesta, de todos los recursos, hasta el último Bolivita, que vaya, para la educación, vamos a sacarle el jugo, vamos a estirarlo, que rindan los recursos, para que la educación venezolana, siga marchando, al ritmo, de la Venezuela nueva, y al ritmo, de la revolución bolivariana, muchas gracias Héctor, y mañana iremos, a la escuela bolivariana. Dios me diante presidente, allá nos veremos, y muchas gracias, por el apoyo, que le está dando, a esta tarea tan importante, que es la educación. Y la cultura y el deporte, que es lo mismo, y hablando de deporte, fíjate tú, aquí tenemos a Cermeño, primer triunfo venezolano, en las olimpiadas, esto nos llena de, optimismo, el muchacho, mira como metió la derecha, no, tremenda derecha, derecha de Betulio, izquierda de Betulio, te acuerdas, un saludo a Betulio, que es un gran campeón, esto no es nada, contra Betulio, pero es que yo echaba ese cuento mucho, en la campaña electoral, y a veces no me quiero ni acordar de eso, pero a veces es bueno acordarse, ¿no? ¿Te acuerdas, Teresita? Mira, mira Teresita, el cuento aquel, el cuento aquel de, de los, de los, las ediciones de los frijolitos, que decían que ya, se cayó el frijolito, se vengo arrasando, si vengo arrasando, y terminaron un nocao, bueno, en todo caso, lo importante aquí, es que el, esto es el diario, bueno, cualquier diario, no le hagamos propaganda a ningún diario, bueno, aquí está una buena foto, en el 2001, sí, que es diario deportivo, ¿no? potencialmente deportivo, Cermeño logró primer triunfo venezolano, en Sydney, esto es, para felicitar a Cermeño, y a toda esa delegación venezolana, y al esfuerzo que han hecho preparadores, entrenadores, y desearles lo mejor a estos muchachos, vamos a acompañarlos a todos, aquí está la foto, la pegada de Cermeño, mira la pegada, tremenda mano, tremenda derecha, ahí va el coraje, mira la cara, fíjense la cara, esa es la cara del coraje, del esfuerzo, del amor por Venezuela, y la defensa de los colores venezolanos, bueno, el peso gallo, venezolano, Neomar Cermeño, venció ayer en la noche, a Rías, Durgajet, de las Islas, Mauricio, 16 a 4, esto fue una paliza, 16 a 4, lo sentimos por el amigo Rías, Durgajet, pero así es el deporte, y los amigos de Islas, Mauricio, nuestro saludo, porque el deporte también es para unirnos, cuando uno gana, softball 20 a 0, honor al vencido, y gloria al vencedor, bueno, así que honor a Rías, Durgajet, de las Islas, Mauricio, y gloria, al vencedor, y Isla Meño avanzó a la segunda ronda del boxeo olímpico, acumuló una amplia ventaja al conectar repetidamente a su rival, le dio duro, quien fue incapaz de contener la constante ofensiva del venezolano, el criollo al ser entrevistado dijo, que se siente contento con la primera victoria de nuestro país en los juegos, comillas, espero que mis victorias continúen, y que finalmente me cuelgue una medalla al cuello, no importa el metal que sea, agregó, Sermeño manifestó, no temer a la pegada de uno de los favoritos de la categoría, el cubano Guillermo Rigondox, lo siento mucho Fidel, pero, tu muchacho, se las va a ver feas ahí, porque, la caballerosidad venezolana termina, cuando entremos a las cuerdas, así que, Guillermo Rigondox, hermanos de Cuba, con todo nuestro afecto, con todo nuestro amor, pero le vamos a ganar, a Guillermo Rigondox, parece que pega muy duro Guillermo, ah, pero Sermeño es rápido, vale, eso, él se mueve muy rápido, dice Sermeño, que es cierto, pega fuerte, pero si lo enfrento, no le daré oportunidad de conectarme, la velocidad, chama, ¿qué te parece, Teresita? ¿Cómo haces tú cuando tú no boxeas con el chino? ¿De vez en cuando? Confirmó, hoy el pugilista venezolano, José Luis Valera, tendrá un serio compromiso, ante el cubano, Maicro Romero, en la división de 48 kilos, hoy tendremos al venezolano, José Luis Valera, enfrentando a un hermano cubano, a Maicro Romero, que Dios les ayude, y José Luis Valera, también estoy seguro, nos dará una gran alegría, y estuve leyendo esta mañana, también que Daniel Alarreal, va a competir, aquí están los venezolanos, hoy, vamos a estar atentos, esto lo están transmitiendo, ¿verdad? Por varios canales, ¿no? Mi venezolana televisión, mi venezolana televisión, está transmitiendo, correcto, boxeo a las 2.30 de la mañana, ya pasó, eso es a la hora de hoy, ¿no? Claro. José Luis Valera, claro, esta es la hora venezolana, tendrá un fuerte compromiso, contra el cubano, Maicro Romero, en los 48 kilogramos, vamos a averiguar, qué pasó, a las 2.30 de la mañana, en ciclismo, ahora en la mañana, a las 7.30 de la mañana, Daniel Alarreal, estaba compitiendo, en los 200 metros, velocidad, mucha suerte a Daniela, esa valiente, y revolucionaria, muchacha venezolana, en judo, ahorita al mediodía, debe estar combatiendo, que Dios lo acompañe, Ludwin Ortiz, luchará por las medallas, en los 66 kilogramos, mientras que, también en judo, Jacqueline Díaz, tratará de avanzar, en los 52 kilos, y Eduardo Maglés, disputará, en los 73 kilos, tres judocas venezolanos, en las olimpiadas, que Dios los acompañe, muchachos, Ludwin Ortiz, Jacqueline Díaz, y Eduardo Maglés, en las pesas, a las 11.30 de la mañana, deben estar, porque estas son sesiones largas, las de las pesas, ¿no? Carla Fernández, mira las mujeres, fíjate que las mujeres, se están metiendo por todos lados, bienvenidas, métanse por todos lados, llenen de su presencia, todos los espacios, mujeres venezolanas, Carla Fernández, levantando, 53 kilos, saltará a las pruebas clasificatorias, de los 53 kilogramos, ¿cuánto levantas tú Héctor? Ay presidente, 500, 500, ¿quién lo levanta tú? Bastante, bastante, suficiente, bueno, aquí tenemos estos hombros, para levantar lo que sea, suerte a Carla Fernández, esta muchacha venezolana, a las 7 de la noche, hoy, en tenis de mesa, otra mujer, Fabiola Ramos, luchará en el renglón individual, y en vela, a las 9 de la noche, Yamil Zabá, o Zabá, saldrá con su tabla mistral, al segundo día de competencia, bueno, allá van los muchachos, y bueno, y felicitamos al mundo entero, y a los hermanos de Australia, por la tremenda inauguración, y los triunfos, además de, del nadador, australiano, Ian Torpe, no es tan torpe este Ian, no, no, no es tan torpe, en absoluto, se alzó con dos medallas de oro, y dos récords mundiales, un muchacho muy joven, ¿no? 17 años, 17 años tiene, este llamado tritón, así que, felicitaciones, aquí está, Ian Torpe, de Australia, en natación, y por aquí tenemos también, al triatlonista canadiense, Simón, Whitfield, celebra con el puño en alto, el luego de conquistar, la medalla dorada, en triatlón, bueno, y las próximas olimpiadas, que son dentro de cuántos, de cuatro años, tenemos el compromiso Héctor, de incrementar nuestra parte, eso también debe ser, claro, que en un año, es muy poco lo que se hace, el año pasado, cuando llegamos al gobierno, comenzamos a, pero ya eso venía rogando, las elecciones, desde hace varios años, claro, es muy poco lo que nosotros pudimos hacer, en un año de incrementar, la cantidad de atletas, el apoyo a los atletas, pero ya estamos comenzando a trabajar, para los próximos Juegos Olímpicos, y ahí si debe notarse la curva, así como la curva, las escuelas bolivarianas, el salto a los muchachos, de matemática, igual. Sí, uno de los proyectos, que tenemos en esta materia, es que, son los liceos deportivos, donde, el muchacho que estudia, un liceo deportivo, es un muchacho seleccionado, con, desde el punto de vista, de la musculatura, de la estructura ósea, etcétera, y además, convocación para esto. Liceos deportivos, ¿cuántos vamos a, este año, a arrancar? Tenemos, ocho liceos deportivos, que están arrancando ahorita, y la idea nuestra es, extender esto, a todas las regiones, tengan un liceo deportivo, siempre asociado, a estos liceos deportivos, a buenas instalaciones deportivas, en Venezuela, hay bastantes buenas, instalaciones deportivas, pero que se han dejado, se han dejado abandonar, las estamos recuperando. El plan Bolívar 2000, y el Ministerio de Educación, están haciendo un gran trabajo, en la recuperación, de muchas canchas, que se han construido, pero que están abandonadas, en su mayoría. Ahora bien, estos liceos deportivos, es una extraordinaria iniciativa, por todos los muchachos, que van a estar allí, son deportistas, son deportistas, y de calidad, para competencia, para alta competencia. Tú sabes que en Jamaica, nuestro amigo Patterson, con quien hablé, hace unos días por cierto, al teléfono, allá tienen una universidad deportiva, desde hace como 30 años en Jamaica, una universidad, vamos a pensar, en un proyecto parecido, vamos a buscar, a pedirle a Jamaica, los cubanos también tienen, universidades deportivas, o sea, todos los muchachos, que estudian ahí, hacen carrera universitaria, pero es que son deportistas, de alto, de alto performance, pues, y tienen, bueno, atención médica especializada, tienen atención, psicotécnica, psicológica, de todo tipo, buena alimentación, son universidades, donde se concentran, los deportistas, así como, pero estamos comenzando, por los liceos, ¿no? Sí, por supuesto. Si las escuelas bolivarianas, Rosinés, chicos, Rosinés, Rosinés lanza una pelota lejos, la vamos a incorporar, esa muchachita, ¿sabe dónde está Rosinés? En Alemania, chamo. Pero hoy está, en Perida Espeche también. La llevó Marisabel, anda para las Olimpiadas, están en Hanover, me llamó esta mañana Marisabel, muy contenta, están en un evento, y está feliz, porque deben estar ahora en el pabellón, y hay un encuentro de niños, y llevaron unos niños de Venezuela, del estado Vargas, y ¿sabes qué? Me contaba Marisabel, que los niños llevan tierra de Vargas, tierra de Vargas, para exponerla allá, y eso se va a quedar allá, en el mundo entero, tierra de Vargas, llevada por niños de Vargas, que están allá en Alemania, es un evento de los niños del mundo, y me decía Marisabel también, que nuestra orquesta sinfónica infantil, está haciendo de la suya, comiéndose Alemania, pues, que además es la tierra, bueno, nada más ni nada menos, que de Beethoven, tocan el alma, le ponen a vibrar el alma con su música, y van a ir ahora, después de Hannover, van a presentarse, en las principales ciudades de Alemania, van a Berlín, van a Hamburgo, y van a presentarse, en los mejores escenarios de la Alemania, que es, bueno, cuna de toda esa música clásica, universal. En los escenarios más exigentes, desde el punto de vista formal, de la música. Exacto, donde no se presenta cualquier grupo, digamos, de muchachos que esté comenzando, no, 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 escenario, bueno, de las grandes ligas, pues, las grandes ligas de la música, allá están nuestros muchachos, la Orquesta Sinfónica Infantil de Venezuela, que es motivo de orgullo eterno, para los venezolanos. Por cierto, presidente, si me permite, ahorita, estamos, inaugurando, mañana, arranca acá, hablando de Olimpíadas, arranca acá en Venezuela, las Olimpíadas Iberoamericanas de Matemáticas, Venezuela ha ido mejorando cada vez más su posición allí, y es, mañana, sede, somos sede de estas Olimpíadas, vienen de todos los países iberoamericanos, se están concentrando ya, aquí en Caracas, y, bueno, les deseamos mucha suerte a nuestros muchachos. Y también, a los matemáticos, Olimpíadas Matemáticas, usted hablaba antes de mañana de las matemáticas, la importancia de las matemáticas, entender las matemáticas, además, como un juego, que es bien interesante, la matemática, el que ama la matemática, la entiende como un juego, y disfruta, pero no entiende la matemática. Es una ciencia básica, para la vida, yo recuerdo que allá en, en un pueblito de Apure, chico, en, ¿cómo se llama?, el Zamán, había un muchachito, hay un muchachito, un cartilito de esos pelos, pelos, pelos amarillos, bachaco, que le decíamos el matemático, el matemático, él andaba vendiendo empanadas, entonces, el matemático, porque, él le preguntaban cualquier, pero es que era un, sacada, cuento rápido, le dice yo, vamos a averiguar, Rangel, vamos a averiguar allá, qué se hizo el matemático, eso conoce todo el mundo, porque en esa ocasión, yo dije, pero bueno, este muchacho, por qué no le dan una beca, vale, tú le preguntabas, él andaba con una bandeja de empanadas, mira, matemático, todo el mundo, muchachito como de 8, 10 años, pero ya han pasado como 10, debe tener 18, vamos a ver qué se hizo el matemático, en el zamán de Apure, el matemático, me lo presentó, un querido amigo, ya fallecido, profesor, y hombre de la cultura, en esos pueblos de Apure, bueno, el matemático, tú le preguntabas, mira, matemático, si tú vendes 10 empanadas, y te quitan 5, y después sumas 4, y qué más, y rápido, y él decía, y no se pelaba, él andaba pendiente, aprendiendo en la vida, la matemática, se le iba la vida, además, la matemática, bueno, felicitaciones a nuestros muchachos, y a los organizadores, ¿quién está organizando? Eso lo está organizando en el CENAMEC, como parte de un evento, en el CENAMEC, ustedes saben que es el centro, para mejoramiento de la enseñanza de la ciencia, realiza una labor estupenda, un equipo de profesionales muy buenos, y vinculados a las universidades nacionales. Bueno, así que los proyectos de educación, de cultura, de ciencia, de tecnología, de deportes, avanzan, y en eso se nos va la vida, porque se trata de la vida, y de la dignidad de nuestro pueblo. También tenemos que, en deportes, bueno, felicitar, a los campeones suramericanos de voleibol juvenil, los venezolanos, Venezuela conquistó, aquí estoy leyendo una noticia de un diario, ¿qué diario es este? Parece que es el Universal, el Universal de hoy, ¿no? Venezuela ganó el campeonato suramericano en Cabimas, reafirmando progresos en voleibol, Venezuela combinó efectivo ataque, y sólida defensa, para conquistar su primera corona, primera corona, a nivel suramericano, en el voleibol masculino juvenil, al derrotar 3-2 a Brasil, que ha llegado a ser campeón del mundo, campeón del mundo, Brasil ha llegado, campeón del mundo, Venezuela derrotó, a nuestros hermanos del Brasil, repito el lema, porque hay que repetirlo, honor al vencido, gloria al vencedor, honor al Brasil, y gloria a Venezuela, ojalá que sigamos teniendo la gloria, ojalá, y el honor para todos los demás, claro, honor al vencido, gloria al vencedor, a nuestros hermanos de Brasil, bueno, les ganamos en cerrados juegos, fue 3-2, a mí me gustaba mucho el voleibol, pero después me atrapó el béisbol, a mí me gustaba el saque, el saque fuerte, ¿no? en recta, saltando un poquito, ¿no? pero nunca, nunca fui bueno en voleibol, me atrajo el béisbol más, le ganamos a Brasil, la noche del pasado viernes, en el domo de Cabima, el triunfo obtenido, por el sexteto criollo, le otorga derecho, a intervenir, en el campeonato mundial, sub 20, de la especialidad, que se celebrará, el año entrante, en Polonia, bueno, vamos a, vamos a estar pendientes, de este equipo Héctor, y todo lo que necesitan, los muchachos, a ver dónde están durmiendo, dónde están comiendo, dónde están entrenando, que no les falte nada, vamos a estar atentos a eso, como siempre estamos, ¿no? igual con los muchachitos, que quedaron los niños, campeones mundiales, incluso en Nueva York, fíjate tú, el nombre de Venezuela, está resonando, por todas partes, en Nueva York, me dijo, un grupo de empresarios, ¿dónde fue el campeonato, este de béisbol? Venezuela quedó campeón infantil, pero, en, en, en Virginia, bueno, yo me reuní con un grupo de empresarios, con varios grupos de empresarios, y un grupo de empresarios, que viajó de ese estado, de Virginia, a un almuerzo, después del almuerzo, nos quedamos comentando allí, y varios de ellos, llegaron, felicitaciones, presidente, y yo le dije, ¿por qué me felicitan? bueno, porque esos niños de Venezuela, nos robaron el alma, y, es más, íbamos a ellos, pues, eran nuestros favoritos sentimentales, aun cuando estaban, jugando contra el equipo de ellos, de los Estados Unidos, le ganaron a todos los equipos, de los Estados Unidos, de Canadá, de Japón, Japón es una potencia en béisbol, a Estados Unidos, a México, que también es una potencia béisbolera, a los, bueno, a todos los países, para quedar campeones mundiales, tenemos pendiente con ellos una reunión, yo no pude hacerla, porque ellos venían llegando, yo iba saliendo para Brasilia, y luego a Nueva York, pero tenemos pendiente, hacerles un homenaje, a nuestros campeoncitos mundiales, campeonzotes mundiales, esos niños, en béisbol infantil, lo haremos la próxima semana, bueno, ahí, también vamos a hacerle un reconocimiento, a estos muchachos, campeones del suramericano, de voleibol, masculino, juvenil, ahora fíjense, el juego estuvo interesantísimo, mira, los anfitriones, nosotros, culminaron la justa con balance, de cinco juegos ganados, cero perdidos, no perdimos ni un juego, invicto, invicto, chico, y libraron una dura batalla, en el encuentro decisivo, como sería ese juego, que lástima que, ah, yo me pierdo todo eso, vale, que conquistaron, con marcadores parciales de, fíjense ustedes, el primer, tiempo, 27, 29, el segundo, 33, 31, el tercero, 25, 27, 25, 20, y 15, 13, todo cerradito, todo, todo, eso fue de espanto, no apto para cardíaco, mi compadre, ah, Venezuela renace, Venezuela renace, de sus niños, de sus muchachos, corriendo, bateando, lanzando el gancho de derecha, de sermeño, Venezuela renace, Venezuela renace, con sus bolivolistas, mateando, y defendiendo, los colores patrios, Venezuela renace, en las escuelas bolivarianas, Venezuela renace, en los campos del maíz, en los campos del sorgo, en los campos del algodón, Venezuela renace, en los cuarteles, en los barrios, en las viviendas nuevas, en las ciudades nuevas, que estamos haciendo, en las costas, con los pescadores, Venezuela renace, con su petróleo, Venezuela renace, con su educación, con su salud, en los hospitales, en los ambulatorios, Venezuela, 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 esta nación nuestra, tan querida, bueno, felicitaciones, Brasil creo que quedó, en segundo lugar, ¿no? Y Argentina, quedó en tercer lugar, Colombia, Chile, Paraguay, el cuarto, quinto y sexto puesto, de este campeonato, suramericano, de voleibol, Argentina también, es una potencia mundial, en voleibol, en voleibol, Argentina y Brasil, potencias mundiales, y fíjate donde van, nuestros muchachos, en voleibol. Ahora, la agenda, la agenda, yo tengo tiempo, que no he hecho una partida, esos bol chicos, que estará pasando, será que me estoy poniendo viejo, por favor, hay una pendiente, con la partida, son muchas partiditas, porque no se va oxidando, el consejo de ministros, contra quien, no meterle una línea, Jordani está organizando ya, un equipo, Jordani dice que el Skechers, yo quiero verlo, decir, que con la rabo de cochino, le voy a lanzar una rabo de cochino, a lo mejor una del pavo, cada rato, no, Jordani fue tremendo, quechers a la UCB, claro, en los años 50, ¿no? Seguro, presidente, eso era cuando, cuando la UCB, fusilaba ya en el centro de Caracas, en los años 50, fue Jordani, no, el Skechers, tenemos el tamaño, tiene el tamaño de Skechers, y tiene pinta, los brazos largos, por lo menos pinta tiene, presidente, aquí tenemos un periódico, ¿qué dice ese periódico? ese periódico es junto, que está oficiado por el Fondo Único Social, y que lo están haciendo, los dignificados de la clase media, de Vargas, para construir un futuro digno, esto sí es bonito, están los dignificados, haciendo periódicos, en Guri, en Guarumito, en todos esos sitios, estamos avanzando, con el proyecto de los dignificados, esto es muy hermoso, es más, yo estaba aquí, fíjate, viendo la foto, que salió también por acá, en el Nacional, hoy en primera plana, del Nacional, esta foto de las playas, ayer fue el día mundial de las playas, y hubo jornadas, ahí se ha hecho un trabajo, extraordinario, fíjate, cuando uno ve esta foto, por ejemplo, estas, estas damas, limpiando las playas, y allá, haciendo mantenimiento, que esta es una labor, una labor muy importante, el Nacional, Diario del Nacional, para darle el crédito, ¿no?, respectivo, siempre, esta foto, ¿de quién es la foto?, vamos, la foto es de David Maris, David Maris, esta foto, buena foto, tremenda foto, David, las damas con, trabajando, fíjate, creo que puras mujeres, chico, puras mujeres, vale, y los hombres, serían que no trabajaron ahí, o el fotógrafo, aquí también, ah no, estos son los hombres también, pero aquí es un grupo de mujeres, limpiando las playas, en una labor de mantenimiento, bastante, bastante intensiva, que hemos venido haciendo, ahora, no de un solo día, un día mundial de las playas, todos los días, pero fíjense ustedes en el fondo, yo me fijé, además de las mujeres, me llamó la atención, 15 mil voluntarios, limpiando las playas, pero fíjense ustedes esto, un muchachito en bicicleta, por la playa, ¿no?, ahí se ve ya la vida, apenas, ¿cuántos meses han pasado la tragedia?, ocho meses, ¿no?, nueve, nueve meses, nueve meses, esto, recuperar, nueve meses, nueve meses de aquella tragedia, la más grande de nuestra historia, en tragedias naturales, y allí, pues, se ha hecho un gran trabajo, y el pueblo de Vargas, y el pueblo de Venezuela, primero que nada, el reconocimiento a ellos, por el esfuerzo, por el aguante, por el estoicismo, por el coraje, y nosotros ayudando, pues, hasta donde podemos, y hasta donde podamos, pero ahí está la gente, bañándose en la playa, las olas, otra vez bañando, limpias, ese litoral nuestro, y levantándose la, ¿cómo se llama esto?, los bohíos, los kioscos, y la vida, pues, la vida de nuevo. Bueno, felicitaciones al Fondo Único Social, por este esfuerzo, y esos periódicos de los dignificados. La agenda, nos vamos, tenemos una serie de actividades culturales ahora, en la clausura de la Semana Cultural de la OPEP, y reuniones esta tarde, vamos a ver qué fue lo que pasó esta semana, desde el domingo pasado, que era 10 de septiembre, ¿no? Correcto. 10 de septiembre, estuvimos trabajando toda la tarde el domingo, con el vicepresidente, el ministro del interior, revisando, revisando los anuncios, que hicimos en la cadena, que no fue la super cadena, todavía no ha llegado la hora, pero estuvimos trabajando el domingo en esto, también con Navarro, y con Gilberto Rodríguez Ochoa, el área social, ¿te acuerdas que estuvimos en la casona toda la tarde? Hasta la noche. Creo que llovió. Sí, llovió, un buen palo de agua. Llovió un palo, traía un palo de agua allí. Estuvimos comiendo ciruelas de huesito. Ciruelas de huesito, buscándolas, pero no son de las dulces. No, son amarillas. Hay un árbol de ciruelas en la casona, pero son amarillas, no sé qué les... Habrá que echarle abono, ¿será que le falta? No, yo creo que son de una variedad. Yo tengo la esperanza de que se pongan dulces, pero bueno, si no me las como de todos modos, son muy ricas, a mí me gustan mucho, las ciruelas de huesito. Bueno, luego el día lunes 11, estuvimos trabajando el tema militar, la transformación o la reestructuración de la Fuerza Armada. Estuvimos trabajando, porque estamos preparando la nueva ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Aprovecho para saludar una vez más a mis hermanos de armas, esta semana tuvimos bastante actividad en la Fuerza Armada, como siempre, y yo participé en algunas de ellas. Bueno, la creación de nuevas brigadas de desarrollo, estuvimos hablando de la ley orgánica, la reunificación de la Fuerza Armada, etc. Luego estuvimos revisando plan de inversiones públicas, el anunciado, la constituyente económica, hicimos una reunión muy buena con el equipo de la constituyente económica. Felicito a este equipo que coordina el ministro Giordani, pero donde hay ministros y dirigentes empresariales, Francisco Natera, Guillermo Bellutini, y un equipo, Alberto Cudemos, que está trabajando, pero intensamente en esto. Ignacio Salvatierra, trabajando junto al gobierno, y convocando una serie de foros, de talleres, etc. Yo me siento muy feliz con el trabajo de esta comisión, la constituyente económica. Y sigan adelante. Luego, estuvimos trabajando con los planes sociales, los anuncios en salud, en desarrollo social, todo eso que yo anuncié, las cifras, la lucha contra la mortalidad infantil, las tabletas que se le va a dar a las embarazadas, que si las citologías, los equipos médicos, bueno, yo en verdad soy un poquito fastidioso, y los ministros ya me conocen, ellos no se fastidian, porque lo hacen con gusto, estoy seguro, a pesar de que son horas y horas, y yo los llamo a cualquier hora, mira, explícame esto, qué pasó con esto, cómo se llama este equipo, por qué esto cuesta más que el otro, cuánto vale un ambulatorio, porque eso hay que saberlo. Y si yo estoy aquí de presidente, no puedo estar ahí como en el aire, en la luna, no, 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 cuánto cuesta un ambulatorio, para uno tener, bueno, el conocimiento, para tomar decisiones, cuánto cuesta transformar una escuela normal, en una escuela bolivariana, 50 millones de bolívares, un ambulatorio vale casi que lo mismo, por ahí está más o menos, la construcción y equipamiento de un ambulatorio, equipar un hospital, bueno, eso vale más de mil millones de bolívares, hemos sacado la cuenta, yo tengo todas esas tablas, para ir buscando los recursos, administrándolos, para lograr la mejoría, en el más corto plazo posible, educación, salud, vivienda, trabajo, cuánto cuesta una vivienda, por qué, yo le preguntaba al ministro Esqueda, y al general Weffer, de Fondur, hay unas viviendas de 10 millones, otras de 8 millones, yo siempre estoy, vamos a bajar un poco el costo de la vivienda, para que los más pobres tengan acceso, y la mayor cantidad de viviendas, que hagamos, con dinero del Estado, deben ser viviendas, de las más baratas, pero dignas, no barracas, viviendas dignas, pero lo más barata posible, bajando el costo, y en esto hay que exigirle a los empresarios, a los constructores, que bajen los costos, para que el pobre, pues, pueda tener acceso, a viviendas dignas, como lo estamos logrando, y por qué esta vivienda vale 20 millones, y dame acá el plano, y a mí me gusta ver el plano, y dónde está el baño, y dónde va la cocina, y dónde va el cuarto matrimonial, y dónde va el otro, y los niños dónde van a ir, y tienen patio, no tienen patio, y estacionamiento, y qué sé yo, y la escuela dónde va a ir, y por qué no hacemos ciudades, tuvimos una discusión, esta semana, muy buena, porque me presentaron un plan, para hacer que si 100 viviendas por aquí, 200 por allá, 50 por allá, y yo dije, ya va, ya va, ya va, por qué no pensamos más bien, en el concepto, vamos a seguir insistiendo, en el concepto de las micro ciudades, porque esas viviendas, 50 viviendas en una ciudad, allá en un barrio, entonces, limpiar un terreno, y agregar 50 viviendas más, muchas veces, en primer lugar, eso lo puede hacer la gobernación, el gobernador, o el alcalde, con los recursos que llevan, y coordinando con el gobierno nacional, podemos ayudarlos, a los gobernadores y alcaldes, para que ellos hagan, esos grupos pequeños de viviendas, pero el gobierno nacional, digo yo, y así lo estamos haciendo, después de profundas discusiones, debe dedicarse, a los proyectos, de mayor envergadura, como ese que yo vi hace poco, le fui a pasar revista, a Ciudad Miranda, porque tenía varias semanas, por ir, por ir, y por fin agarré un huequito, en la gente, y agarré un helicóptero, y me fui para allá, iba a ver a sobrevolar, y terminé aterrizando, y hablando con los trabajadores, y con los empresarios, etcétera, pero entonces tú ves ya, que está tomando forma Ciudad Miranda, ahí mismo en Charayave, pegado a Charayave, pero esa Ciudad Miranda, como yo le explicaba a una señora, que estaban allí, que no tienen campos deportivos, ahí hay campos deportivos, va a haber un complejo de campos deportivos, y va a haber un ambulatorio, y va a haber escuelas, y las viviendas de varios tipos, unas son edificios de cuatro pisos, de cinco pisos, otras son viviendas unifamiliares, otras bifamiliares, unas de dos pisos, para varios escalones sociales, y de posibilidades de adquisición de vivienda, ubicadas, rodeadas de unos cerros bonitos, donde va a haber unos bosques, están terrazeando unos cerros, para ponerlos bonitos, y resembrarlos con pinos, por ahí va a pasar muy cerca el tren, bueno, todo un concepto de soluciones, de transporte, hay una zona agrícola al lado, donde vamos a lanzar un proyecto agrícola, para generar empleo, pensando en todo, pues en el empleo, pensando en el transporte, en la seguridad, que tengan avenidas y calles anchas, en la ecología, la conservación de los bosques, de las aguas, que no haya contaminación, que tengan plantas de tratamiento, de aguas negras, para que no se contaminen más los ríos, los lagos, las lagunas, que tengan escuelas para los niños, campos deportivos, atención médica, instalaciones sanitarias, es la solución integral, porque qué hacemos con construir 100 viviendas, por allá, en un barrio de cualquier pueblo, ajá, 100 familias más, y el agua, a veces entonces no alcanza el agua, porque apenas alcanzaba, para los que vivían ahí, llegan 100 más, entonces a compartir, la escasez, y empiezan los problemas, ajá, miro a dónde, empiezan los problemas, la escasez, o resulta, que llegan 100 familias allí, les dan la llave de la casa, pero ninguno tiene trabajo, ajá, y mañana, qué van a comer, van a comerse los bloques, van a comer, van a comerse los árboles, que rodean las casas, tienen que, la fuente de empleo, el trabajo, ajá, y esas 100 familias, a lo mejor tienen, qué sé yo, 200 niños, dos por familia, ajá, y la escuela para esos muchachos, a lo mejor van allá, a la escuela más cercana, no, aquí no hay cupo, aquí estamos full, no hay escuelas públicas, y se enferma mañana, la abuela, o el abuelo, o un muchachito, el que sé yo, va a parir una mujer, y dónde van, no, no hay hospital aquí, no alcanzan las camas, entonces comienzan a multiplicarse, los problemas, el gobierno nacional, revolucionario, tiene que, buscar la solución, macro, al mismo tiempo, solucionar, la mayor cantidad de problemas, en ese sentido, pues vamos, estuvimos discutiendo bastante, esta semana, buscando esas soluciones, el día lunes, luego estuvimos viendo, el vicepresidente, me explicó, y me expuso, con su equipo, ese día lunes, lo pasamos todo en la casona, hasta el tajar de la noche, oyendo comisiones, explicando cosas, revisando, y preparándonos para la, la super cadena, que terminó siendo una cadena normal, de tres horas y media, la super no ha llegado, luego, dame café, Teresita, no te rías tanto, y dame café, luego, me está haciendo monería de allá, luego, el vicepresidente, me explicó, y discutimos con el equipo, la ley, la propuesta, de ley, marco, de seguridad social, y hay un concepto, ahí, que recoge, el concepto constitucional, el mandato, constitucional, tenemos que garantizarle, seguridad social, a todos los venezolanos, y venezolanas, para los próximos años, y ya tenemos el marco, de la ley, que vamos a proponer, a la nueva asamblea nacional, allí, se incorpora la figura, de los fondos de pensiones, pero regulados, por el estado, y ahí, podrán participar, sectores privados, sí, pero regulados, por el estado, porque esos fondos de pensiones, deben ser utilizados, solo, para beneficios sociales, para reproducirlos, a ellos mismos, y para garantizar, la cobertura, a todos los venezolanos, los trabajadores, e incluso, cuando hablo de trabajadores, las amas de casa, son trabajadoras, o no, se levantan tempranito, a hacer comida, a los muchachos, a lavar los pañales, a atender a Rosinez, este, que si, los niños, que si, el pañal, Rosinez ya no usa pañales, papá, ya estoy grande, ya no uso pañales, sí, estoy grandota, dice, mira, mira, y se toca, no, se toca por todos lados, mira, mírame, ya no tengo pañales, bueno, va a cumplir años pronto, y entonces anda, que si, la piñata, y la piñata, y le dije que iba a darle una piñata, como cuando yo era niño, que era una bolsa de, de esas de pan, y uno le ponía por dentro de todo, este, fruta, y le empezaba a dar batazos a una bolsa, una bolsa plástica, entonces me dijo, ah, le dije que iba a poner bachacos, no, no, me pican, me pican, entonces, empieza a dar brindos, como si le estuvieran picando los bachacos, bueno, así que, retomando entonces la agenda, estuvimos revisando la ley de seguridad social, las amas de casa, yo decía, también son trabajadoras, y claro, que esto no podremos lograrlo de un día para otro, de un año para otro, pero es un, una labor progresiva, de restitución de la seguridad social, a todos los venezolanos, el proyecto marco, ya está elaborado, el vicepresidente Isaías, ha estado trabajando muchísimo, luego estuvimos haciendo, dándole audiencia, a un grupo de venezolanos, civiles y militares, en la noche, hasta muy tarde, pasada la medianoche, estuvimos en audiencia, tengo una lista muy larga de audiencia, yo le pido paciencia, porque, bueno, son, a veces llega la lista a miles de personas, y caramba, si en verdad yo me pusiera a atenderlos a todos, todos los días, pues, no me quedaría tiempo para más nada, yo a veces delego, ustedes, uno de las, de las, de los métodos, necesarios y racionales, de gerencia, es la delegación, pues, entonces, clasificamos, me piden audiencia, por ejemplo, por ejemplo, ¿por qué no tienen vivienda? Bueno, entonces, hacemos una lista, y le enviamos eso, y yo, gerencio con los ministros, con los funcionarios, Fondur, Fundabarrios, les mando la lista, mire, atiéndanme a esta gente, vamos a buscar la manera de solucionar, pero en verdad, a mí no me da tiempo de atender, tantas solicitudes, porque el día tiene 24 horas, y yo soy uno solo, pero, afortunadamente, es un equipo, el que tenemos, ¿no? Bueno, el martes 12, estuvimos trabajando, con, en la mañana, preparando el discurso del día miércoles, del día viernes, perdón, luego, luego estuvimos instalando la constituyente económica, allá en el CIEP, en, eso es en el estado Miranda, yendo hacia Baruta, ¿no? En el CIEP, centro de, centro de entrenamiento petrolero, entrenamiento petrolero, investigaciones y entrenamiento petrolero, allá se instaló la constituyente económica, capítulo metropolitano, una tremenda reunión, yo estuve solo saludándoles, dándoles unas palabras de aliento, y luego, ellos se quedaron trabajando toda la tarde, y eso lo están haciendo en todos los estados del país, la constituyente económica, organizándose por sectores, es decir, los campesinos, los agricultores, los ganaderos, los empresarios del turismo, de, la ganadería, los pescadores, etcétera, y además organizándose, por capítulos regionales, en cada estado del país, y van a nivel municipal, eso va, eso va a un ritmo, extraordinario, la constituyente económica, bueno, luego me fui al círculo militar, a un acto, una cosa, no tengo palabras para, expresar, los sentimientos que, que me llegaron, que me impulsaron, y me impulsan, en la juramentación, yo no sé cuántas mujeres había ahí, cuántas mujeres había, miles, miles de mujeres, incluso anoche, anoche me estuvo llamando José Lo, y lo atendí, por supuesto, y hablé con Mari Soliani, y me dijo Mari, no, pero yo estaba ahí, en la juramentación, me juramenté, mujeres, de todos los sectores sociales, y de todo el país, pasaron varios días, en el círculo militar, debatiendo, nos entregaron una lista, de solicitudes, de ofertas, de propuestas, y ahí estuvimos, con un gran honor, juramentando, la fuerza bolivariana, de las mujeres venezolanas, mujeres venezolanas, uníos, uníos, en cada barrio, en cada esquina, ustedes tienen un mundo de amor, por darle a la humanidad, a entregar todo ese amor, toda esa creatividad, ese corazón, esa fortaleza, esa constancia, que siempre, caracteriza, a las mujeres venezolanas, unidas, las mujeres, le darán un impulso, extraordinariamente grande, a la revolución bolivariana, las mujeres bolivarianas, y ahora que tienen, tres ministras, ya vamos a hablar de las ministras, que la juramenté, el día 13, estuvimos trabajando luego, con la cumbre de la OPEP, en la tarde, me reuní, el día martes 12, con los embajadores, de los países de la OPEP, acreditados en Venezuela, oyéndoles, preparando, trabajando en equipo, para garantizar el éxito, de la cumbre histórica, luego estuve, igual en la noche, con audiencias, cuentas con algunos ministros, el día miércoles 13, estuvimos revisando, los planes también, preparando el trabajo, para la exposición del viernes, los planes de desarrollo, y juramentamos, los nuevos ministros, o las nuevas ministras, el día miércoles 13, como ustedes lo saben, felicito, a las ministras, y a la procuradora, y les deseo mucho éxito, ya comenzaron, ya comenzaron a trabajar, a analizar los problemas, a proponer soluciones, y a entrarle, pues a la dinámica, bienvenidas, al consejo de ministros, y al equipo, del gobierno nacional, estoy seguro, que van a cumplir, una gran, una grandísima, labor, la ministra de producción, y comercio, ya fue a Lima, y volvió, y allá debutó en Lima, con una reunión, de la comunidad andina de naciones, la ministra, Luisa Romero, igualmente la ministra, Blanca Nieves, Porto Carrero, con todo lo que tiene que ver, con el trabajo, la seguridad social, los trabajadores, etcétera, y la ministra de ambiente, Annelisa Osorio, también con una gran calidad humana, una gran inteligencia, tres tanques de guerra, para la batalla, bienvenidas todos, igual, la doctora Marisol Plaza, la nueva procuradora, ya comenzó a trabajar, a gestionar, a recomendar, ya yo comencé a pedirle, estudios, opiniones, jurídicas, etcétera, etcétera, bueno, luego trabajamos, me tuve una reunión, con Luis Miquilena, muy interesante, analizando la situación política, del país, el día miércoles, en la tarde, ya anocheciendo, y una serie, de cuentas, y de trabajo, con los ministros, de viceministro, de agricultura, el ministro, de infraestructura, etcétera, el jueves 14, estuve en La Carlota, con varios centenares, de jóvenes cadetes, oficiales, y suboficiales, y algunos oficiales, de Brasil, de Estados Unidos, de Corea, de República Dominicana, que comenzaron, el año académico, en las escuelas, militares, de la Fuerza Aérea Venezolana, hablando, me pidieron, que les diera, una clase magistral, yo no les dije, que iba a dar, clase magistral, pero si, a hacer unas reflexiones, y estuvimos dos horas, reflexionando con ellos, sobre la tesis del poder, el poder aéreo, que es la gerencia, ellos tienen ahora, a nivel universitario, me honraron, con la medalla, del magister, cientearon, en, gerencia, de poder aéreo, es el curso, de estado mayor, y de comando, y de estado mayor, de la escuela, superior de guerra, que ahora tiene, ese rango universitario, de posgrado, gracias a la labor, también del CNU, y de toda la incorporación, de las escuelas, y de la universidad militar, al sistema educativo nacional, bueno, estuvimos hablando, del poder aéreo, lo que es el poder aéreo, dentro del poder militar, y la reunificación, de la fuerza armada, el país requiere, de su fuerza armada, bien entrenada, bien equipada, bien capacitada, para la defensa, de nuestra soberanía, de nuestros mares, que son, ustedes saben, gigantescos, y en buena medida, todavía los tenemos, pues, abandonados, porque eso no se recupera, de un día para otro, pronto vamos a ir, Teresita, allá, a la, a Isla de Aves, Isla de Aves, y de allá vamos a hacer, el programa, a lo presidente, tan pronto salgamos, de la cumbre de la OPEP, vamos a ir a Isla de Aves, para ratificar, nuestra soberanía, ahí tenemos un proyecto, de ocupación, del espacio marítimo, venezolano, y para ello, y defender, nuestra soberanía, en el mar, pues ahí está, la fuerza armada, venezolana, todo el espacio terrestre, y el espacio aéreo, ahí está, la fuerza armada, reunificándose, con liderazgos, moralizados, fortalecidos, unificados, estuve hablando con ellos, sobre todo eso, la importancia, de esa unificación, de esa mística, de esa moral, de los hombres de armas, de Venezuela, siempre comprometidos, con el pueblo, cada vez que voy, se los digo, a mis hermanos de armas, y les recuerdo mucho, lo que dijo Bolívar, maldito sea el soldado, que vuelva las armas, contra su pueblo, las armas de los soldados, deben estar, como un escudo, para defender, al pueblo venezolano, y para morir, si hubiera que morir, por los supremos intereses, del pueblo venezolano, de la nación venezolana, de la república bolivariana, de Venezuela, del avance, de la revolución bolivariana, de la república, bolivariana de Venezuela, bueno, ahí estuvimos, hablando del poder, nacional, todo lo que es el poder económico, como aquí se vino hundiendo, el poder económico también, y como lo estamos recuperando, el poder social, como se vino fragmentando, en pedazos, como lo estamos rehaciendo, el poder moral, del país, que estaba por el sótano, como lo estamos levantando, poco a poco, es decir, todo el poder, militar, social, económico, el poder político, político, aquí no había, un poder político, capaz de impulsar, la vida de la nación, esta nueva república, la constituyente, todo eso, lo estuvimos hablando, con nuestros hermanos de armas, en la mañana del jueves 14, en la Carlota, para luego, en la tarde, irnos a la transmisión de mando, de la Academia Militar de Venezuela, allí, el general Medina Gómez, entregó, la dirección de la academia, al general, Andrés Verde González, felicitaciones a ambos, a uno, por su trabajo realizado, y ahora pasó a comandar, la tercera división de infantería, con sede en Fuerte Tiuna, y al general, Verde González, quien viene de comandar, la brigada de cazadores, allá en Maturín, ahora recibió, la dirección del alma mater, del ejército, la Casa de los Sueños Azules, allí estuvimos también, dialogando, con muchos amigos, oficiales, que me impresionó muchísimo, el avance tecnológico, que le han dado, hay que recordar, que nuestro ministro de Secretaría, Francisco Rangel Gómez, fue director de la Academia Militar, y de allá, se vino para acá, al Ministerio de Secretaría, pero en verdad, yo sé que tú, también, hiciste una gran labor allí, especialmente, avanzando muchísimo, en el tratamiento, al ser humano, al ser humano, y el avance, tecnológico, y científico, Arangel, tú pasaste ahí, ¿cuánto? ¿Un año? No, siete meses, siete meses, no pude completar el año, sin embargo, bueno, se trabajó muchísimo, en el plan educativo, durante ese periodo, y el trabajo, lo siguió, el general Medina Gómez, y dejamos pues, algo a la Academia, que fue, y con la colaboración, pues, de la promoción, José Gregorio Monada, que seguía de baja, quien puso los fondos, hicimos un aula especial, que diseñamos nosotros, y creo que la conocen. Ahí las promociones, que se van yendo de baja, siempre le hacen, donaciones, y cooperación, con la Academia, para irla mejorando, paulatinamente. Bueno, ahí estamos, ahí estuvimos entonces, en nuestra Academia Militar, luego, estuvimos trabajando, todo el día, toda la noche, revisando, ah, estuve, estuve recibiendo aquí en Palacio, al doctor Eric Calcaño, y a su hijo, Eric Calcaño, y un equipo de planificadores, son hombres que tienen muchos años, pensando y escribiendo, sobre América Latina, especialmente sobre América Latina, y, son propulsores de, y comparten nuestras tesis, ellos vienen de Argentina, y estuvimos hablando, de cosas viejas, cuando, yo estudiaba ciencias políticas, y leía mucho los libros de Calcaño, y los utilicé para algunos trabajos, de planificación, y evaluación de planes en marcha, luego, ahora Calcaño, nos está ayudando, en la evaluación, de todos nuestros planes, en la corrección, de aquellos que haya que corregir, y darnos una visión muy amplia, pues de lo que es la viabilidad, de los planes nacionales, en lo económico, en lo social, en lo político, es un gran aporte, nos está haciendo, el doctor Eric Calcaño, argentino de nacimiento, y de la patria grande, de la que hablaba, San Martín y Bolívar, bueno, el viernes 15, estuvimos todo el día, dedicados a preparar, las láminas, trabajando, atendí otras cosas, pero fue el trabajo central, para terminar con la cadena, que no fue la mega cadena, pero fue una cadena nacional, de tres horas y media, ¿no? Tres horas y media, bueno, donde quise hacer énfasis, en el aspecto social, que es lo más importante, para nosotros, eso es sagrado, lo social, la vida, de los niños, de los hombres, y de las mujeres, el sábado, ayer, se iniciaron, los mercados populares, los mercados populares, en Fuerte, uno a un mega mercado, luego, estuvimos trabajando, en la tarde, con la comisión de la OPEP, como ya les dije, y en la noche, fuimos a ver el ensayo, del evento cultural, que se va a presentar, a nuestros visitantes, en la cena de estado, que ofreceremos, con motivo de la cumbre de la OPEP, impresionante, todo, hablé con los niños, un rato, de grupos de danza, que representan, los diablos de Yare, bueno, el alma llanera, la música tradicional, los bailes tradicionales, un grupo de cantores, Mirla Castellanos, con esa canción hermosa, que ya entonábamos, la canción de Venezuela, me contó Mirla, cómo fue que nació esta canción, toda la historia, hasta que ella la grabó, y la puso, pues en escena, y hoy en día es, hoy en día, esa canción, se va transformando, como un tercer himno nacional, sí, es como un tercer himno nacional, es que es bellísima, yo le pedí a Mirla, ella me ofreció, el disco, y yo me la quiero aprender completa, pues yo me sé algunas, estrofas solamente, no, ah, cántala tú, es hermosa, es que no me la sé bien, cuando me la sepa bien, se las canto, es que el mismo tono todavía, estoy practicando, yo practico, yo en el baño practico, yo en el baño practico, mi cancioncita, claro, este, ¿cómo es que comienza la canción? tú no te la sabes, ¿quién se la sabe aquí, nadie? qué lástima, vale, yo tenía la, porque allá en el, en el evento de las mujeres, una dama, ciega, ciega, de vista, pero, pero ve, ella palpa y siente todo, ha cantado esa canción, y de verdad que yo, estuve a punto de botar una lágrima, pues, porque una, le puso el alma, esta mujer, no recuerdo lamentablemente su nombre, pero una de esas mujeres, de tantas luchadoras, del frente, de esta fuerza bolivariana de las mujeres, ha cantado esa canción, y bueno, el coro de miles de mujeres, cantándola, porque teníamos todos, la, una hoja, con, con la letra, y decir que la cantamos, y es una cosa maravillosa, yo me refería en mis palabras ese día, porque hay una parte de esa canción, que, que me hizo recordar, a mi abuela, a Rosa Inés, a Rosa Inés, porque, bueno, dice la canción, no, no, no recuerdo la letra, pero es una cosa muy hermosa, este, en tus playas quedó mi niñez, yo recordé a mi abuela, y a mi madre, en tus playas quedó mi niñez, es el hombre que se va, es el navegante, y termina diciendo eso tan bello, y si un día, tengo que naufragar, y el tifón, rompe mis velas, las velas del barco, que soy yo, porque todos somos un barco, que va navegando los mares de la vida, si algún día, tengo que naufragar, y el tifón, es decir, el huracán, rompe mis velas, enterrad, mi cuerpo, cerca del mar, en Venezuela, es una hermosa, es una canción del alma, bueno, así que, eso fue anoche, estuvimos allí un rato, y hoy, llegamos a, a lo presidente, donde ya tenemos, casi tres horas ya, casi que estamos como cadena, ¿no? casi tres horas, hablando con Venezuela, y oyendo a Venezuela, porque este programa, es para comunicarnos con Venezuela, esta tarde, vamos a la galería de arte nacional, y vamos a presenciar, una serie de eventos culturales, ya estamos sobre la hora, para luego, posteriormente, ya terminando la tarde, seguramente, tengo una reunión, con Jordani, Rojas, el equipo económico, para evaluar, todos los anuncios que hicimos, el seguimiento, que vamos a hacer a esto, la, ajustar la asignación de recursos, garantizar que los recursos, lleguen a tiempo, a los ejecutores, y también, ejecutores, especialmente del área social, estaremos también, nosotros, el ministro Navarro, y el ministro Rodríguez Ochoa, educación, salud, finanzas, planificación, ese equipo, para que, los anuncios, comiencen a cumplirse, ya, en la manera progresiva, por supuesto, aquí tengo un corazoncito, dibujado en mi agenda, siempre Rosa Virginia, donde quiera, me agarre, y me pone el corazoncito, mire, aquí me dibujó un corazón, y le pone al lado, Rosa, es que Rosa, es un gran corazón, anoche me acompañó, estuvimos un rato juntos, bueno, y que haremos la semana que viene, mañana lunes, inicio del año escolar, estaremos en una escuela, bolivariana, 1 de 4 de Caricuado, ahí estaremos en Caricuado, en 1 de 4, en la escuela bolivariana, para hacer, para compartir la felicidad, de los niños, y de los maestros, y de la comunidad, luego estaré en cuentas, con el ministro de finanzas, el ministro de defensa, estaré seguramente hablando por teléfono, con algunos jefes de estado de la OPEP, todavía pues haciendo chequeos, de última hora para la cumbre, luego a las 3 de la tarde, mañana estaré, en la base libertador, base aérea libertador, en Maracay, Palo Negro, transmisión de mando, del centro de operaciones aéreas, que es un elemento fundamental, dentro del sistema, de defensa aérea, y de la fuerza aérea, venezolana, luego, después de ese acto, pasaremos a la escuela, de aviación militar, también, a la transmisión de mando, de la escuela de aviación, y estaré compartiendo, con los jóvenes cadetes, que se preparan, para ser, los aviadores del futuro, y con sus oficiales, sus familiares, sus entrenadores, etcétera, en la noche, regresaré a Caracas, para, revisar el plan, de Dianca, Dianca, diques, y astilleros nacionales, eso tenemos que, repotenciarlo, hemos comenzado, a sacar a Dianca, de la fosa, igual que a Cabin, industrias militares, pero ahora, vamos a un plan, de repotenciación, para hacer aquí, embarcaciones, y repuestos, y mantenimiento, ¿no? ¿Por qué tenemos que mandar, nuestros barcos, a que los reparen, en otros países? Somos un país del mar, y tenemos ingenieros, y expertos, en todas estas áreas, vamos a impulsar, nuestra industria, náutica, a través de Dianca, entre muchas otras, luego, el día martes, estaré con el ministro, de infraestructura, revisando los planes, estos de las micro ciudades, voy a entregarle, la bandera nacional, a los atletas, discapacitados, que van, a las olimpiadas, el día, martes, 19 en la mañana, aquí en el palacio, y luego, habrá un acto, con empresas privadas, de reintegro, del IVA, estos son planes, para incentivar, la recuperación, y la inversión privada, en Venezuela, junto, con la inversión pública, luego, estaremos dando audiencias, el día, en la tarde, el miércoles, vamos a ver, la, el modelo, de la ley orgánica, de la fuerza armada, la nueva ley orgánica, de la fuerza armada, estamos revisando, y hay varios modelos, de reorganización, luego, estaremos revisando, el plan estratégico, de petróleo, vamos a seguir, estudiándolo, el plan estratégico, a mediano, y largo plazo, de petróleo, y energía, dentro de los conceptos, que ya emitíamos, hace, media hora, una hora, en el programa, la necesidad, de renovar, las vías, alternativas, de energía, y la necesidad, de defender, nuestro precio, del petróleo, de administrar, bien, los ingresos petroleros, de impulsar, la industria del gas, la petroquímica, etcétera, etcétera, luego, estaremos, se va a iniciar, esa noche, una campaña, la campaña de alfabetización, Héctor, la segunda fase, la campaña bolivariana, de alfabetización, y esa noche, tendremos cadena nacional, la segunda parte, para, seguir haciendo, los anuncios, que aún están pendientes, porque no hemos terminado, esas tres horas y media, fueron para un punto, el plan, de inversiones públicas, extraordinaria, la sobremarcha, o la mocha, de eso fue lo que hablamos, pero hay muchas otras cosas, bueno, los jueves, estaremos en la transmisión, de mando, de la guardia nacional, la EFOFAC, la escuela de formación, de oficiales, de la guardia nacional, luego, estaremos, viajando el fin de semana, a Guasdualito, para la transmisión, de mando, del teatro, de operaciones, número uno, allá en Guasdualito, y el domingo, saldremos desde la fría, a lo presidente, desde la fría, porque vamos a ese día, a hacer la transmisión, de mando, del teatro, de operaciones, número dos, y así termina, esta semana, una semana de trabajo, de diversos tipos, de viajes, de contactos, de impulso, dentro del camino, de reconstrucción, de Venezuela, preparándonos, para la segunda cumbre, de la OPEP, que será, la semana siguiente, bueno, ahora bien, terminando el programa, queridos compatriotas, yo les encomiendo, como dijo Jesús, en sus manos, encomiendo mi espíritu, en las manos de Dios, encomendamos nuestro espíritu, en las manos de Dios, encomendamos a Venezuela, pero por supuesto, a Dios rogando, y con el mazo dando, en las manos de nosotros, está, de buena manera, el camino, de Venezuela, ya lo dijo Bolívar, toda revolución, tiene tres fases, la guerra, la reforma, y la organización, nosotros venimos, de la guerra, pero salimos ya, de esa guerra, incluyendo la guerra política, del año pasado, ahora estamos, en la fase, de las reformas, hicimos la reforma, una nueva constitución, más que reforma, un cambio, un cambio pleno, hicimos, y estamos haciendo, los cambios, de las leyes, estamos haciendo, cambios en la economía, reformas profundas, estructurales, en lo social, en lo económico, en lo militar, en lo moral, y al mismo tiempo, la fase de organización, o de reorganización, de impulso, para lograrlo, yo sigo, llamando al país, el país, Venezuela, es de todos, y es para todos, es un impulso vital, extraordinario, el que tenemos que darle, Venezuela, Venezuela, colocándose al nivel, del sueño bolivariano, y contribuyendo, con la restitución, de la dignidad, de la igualdad, de la justicia, de la solidaridad, que son principios eternos, de la lucha de los hombres, desde hace miles de años, desde que llegó Cristo al mundo, y mucho antes, pero, para nosotros los cristianos, eso es fundamental, Cristo vino a luchar, por la justicia, por la igualdad, Bolívar, hizo lo mismo, siguiendo, el sueño, de una patria libre, de una patria, soberana, la revolución bolivariana, trae todas esas banderas, y las pone, en las manos del pueblo, y encomienda a Dios, el camino, de nuestra revolución, lamentamos mucho, lo que ha ocurrido, en el Perú, pero por otra parte, tenemos noticias, de última hora, estamos evaluando todavía, pero por otra parte, desde aquí, no hacemos, sino respetar, la decisión, del presidente, Alberto Fujimori, respetar, al pueblo peruano, que es un pueblo hermano, un pueblo bolivariano, y pedirle a Dios, por el Perú, porque continúe, su camino en democracia, levantando también, sus niveles de dignidad, el Perú, sea quien sea, su presidente, respetamos las decisiones, soberanas, de sus instituciones, de sus dirigentes, de sus hombres, y de sus mujeres, pero el Perú, todo el Perú, desde Venezuela, lo decimos, cuente con el corazón bolivariano, con estas manos bolivarianas, con este cuerpo hermano, del pueblo bolivariano, de Venezuela, un abrazo para todos, y hasta el próximo domingo, desde la fría, allá, en el norte, del Táchira, al sur del lago de Maracaibo, saldremos para Venezuela, y para el mundo, que Dios nos acompañe, y si un día, tengo, que naufragar, y el tifón, rompe mis velas, enterra, de mi cuerpo, cerca del mar, aquí, en Venezuela, bien amigos, tenemos entonces, un informe, del Fondo Único Social, Servicio de Atención, e Información Comunitaria, hasta el momento, se han atendido, más de 300 casos, en la Plaza Bicentenaria, hoy, durante el programa, aló presidente, más de 300 casos, en la Plaza Bicentenaria, en el área de salud, de empleo, vivienda, educación, microempresas, y asistencia jurídica, amigos, así llegamos, al final, del programa, número 43, de aló presidente, desde el estudio, de radio del Palacio de Miraflores, la cita es, para el próximo domingo, 24 de septiembre, cuando estaremos, nuevamente juntos, desde la fría, en el estado Táchira, nuestro agradecimiento, a todas las emisoras, que nos, comerciales, que nos han transmitido, en el día de hoy, ellas son, circuito YBKM Mundial, Radio Capital, circuito Unión Radio, circuito Continente, circuito Rumbera, radio imagen, 88.1 FM, en Caracas, y 97.1 FM, en Barlovento, radio 880 AM, en Caracas, radio 1070 AM, radio deporte 1590, radio fe y alegría, radio industrial, en Guarenas y Huatire, radio San Carlos, en el estado Cogedes, radio vibración, 1470, y solar 101.5 FM, en el estado Sucre, radio 1060, en el estado Táchira, emisora cultural del Táchira, en San Cristóbal, circuito Diamante, en el estado Bolívar, en el estado Varinas, radio Paraíso Estéreo, 102.9, y radio premio 103.9, en Socopó, además de radio positiva, noventa y cinco punto siete, radio Primera, Puerto Ayacucho, radio Clás, en el estado Cogedes, radio Z 100.3, en el estado Vargas, radio Carora, 100.5, en Lara, radio Paraguaná, en el estado Falcón, radio Globo, dos mil ochenta y nueve punto siete, en Valera, estado Trujillo, radio Llanera, noventa y cuatro punto uno, radio Sirena, noventa y ocho punto tres, radio Minera, noventa y siete punto siete, en Tumiremo, y Minera 100.3, en Santa Elena de Guayrén, además, radio Megahertz, noventa y seis punto cinco FM, en Viruaca, estado Apure. Nuestro agradecimiento a todas estas emisoras y en esta entrega de los presidentes trabajamos por ustedes Teresa Maniglia, Gustavo Faría, Osvaldo Pino, Víctor Avilán, Miguel Villegas, las cámaras de venezolana de televisión con Richard Villa y quien les habla, Roberto Ruiz, por su atención, muy buenos días. RNV, la radio de la información presentó. Aló, presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló, presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló, presidente, el programa de todos los domingos con señal libre para todas las emisoras del país vía satélite, InterSat 806. Aló, presidente, solo RNV, la radio de la información podía hacerlo. con señal libre con señal libre para todas las emisoras del país y con señal libre para todas las emisoras del país. Aló, presidente,